presentes el día de hoy y también pues decirle que cada uno contará con 10 minutos para participar y aportar los elementos que consideran importantes sean incluidos en el informe que realizará el Consejo de Bogotá y que estaremos socializando con la plenaria, lo cual es muy importante, es un elemento para tomar decisiones a propósito de la importancia del PONCA y del POT en el año 2021. Siendo así, pues quiero abrir la sesión de hoy como coordinadora de esta comisión accidental para darle la palabra a las organizaciones que hoy nos acompañan a decirle que pueden enviarnos al correo que compartimos aquí por redes sociales, también saludar a toda la gente que se conecta, agradecerle a la plataforma del Consejo de Bogotá, al equipo del Consejo de Comunicaciones del Consejo de Bogotá que apoya pues esta sesión el día de hoy. Sin más preámbulo, entonces quisiera saber si se encuentra presente Max Ruiz, que va a empezar con una hermosa canción que ha dedicado al río Bogotá. A ti, yo no veo aquí en la lista de conectados a Max, hay algunas personas que ya están conectadas que aún no logran la conexión, pero a Max no lo veo en la sala. Bueno, si aún no se conecta, ¿se encuentra presente el Cabildo Muisca de Suba? Aún no se ha conectado, estoy llamándole directamente. Aún no se ha conectado, estoy llamándole directamente. Quiero saber también si el día de hoy están presentes algunas instituciones y funcionarios para que se puedan presentar y darnos un saludo a los invitados de hoy. Gracias. 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 Bueno, mientras se conectan, creo que hay un problema de conectividad. Vamos a darle la palabra a Juanita Arisa, de la Red Nacional por el Agua, que creo se encuentra presente y tiene una presentación para el día de hoy. Juanita, tienes la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan y me ven? Buenas tardes. Buenas tardes, concejala. Qué gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver. Sí, sí, se puede ver, Juanita. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Soy Juanita Arisa, co-directora de la Red Nacional del Agua. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde, compartiendo esta palabra y esta visión desde las organizaciones sociales, acerca de la importancia que tiene, por supuesto, la construcción del Pacto por el Agua en Bogotá, pero también la protección integral de nuestro río. Bogotá es nuestro río. Guachené, que es nuestro río, que necesita de una protección integral por parte de las autoridades y las organizaciones. En primera medida, necesitamos entender que estamos afrontando un momento de cambio climático global, en el cual requerimos entender que existen unos límites, denominados los límites planetarios. Eso incluye el uso del agua fresca, los niveles de nitrógeno y fósforo, la acidificación de los océanos, la polución climática, los cambios y la presencia de aerosoles en la atmósfera, la acidificación de los océanos, la pérdida de la biodiversidad y el cambio del uso del suelo. En ese sentido, Colombia ha venido participando de una manera también negativa, generando este tipo de impactos y entre los cuales vale la pena destacar el impacto que genera toda la zona de petróleos e hidrocarburos que se encuentra en la zona de Barranca Bermeja, que especialmente genera un impacto global con sus columnas de metal que impactan toda la atmósfera. También hay otros elementos graves que debemos revisar a continuación, como por ejemplo que el 63% de los ecosistemas del país están amenazados y que afectan directamente al estado del agua. Entonces, nuestros recursos hídricos en términos de accesibilidad, calidad y disponibilidad se están viendo grandemente afectados por no solamente los impactos que tiene el cambio climático, sino también por el modelo de desarrollo económico que hemos venido también sufriendo y que impacta directamente a las comunidades. En ese sentido, también es importante resaltar cómo se ha venido perdiendo la riqueza de los glaciares, que son nuestras, pues una de nuestras fuentes de agua también, y que hemos perdido cerca del 96% de los glaciares en los últimos años, tal como lo ha demostrado el Informe Nacional de Glaciares, Nevados y Páramos, del IDEAMO, que ustedes pueden ver en estas imágenes. Grandemente impactados nuestros glaciares de Santa Isabel, de la Sierra Nevada, del Tolima, del Nevado del Ruiz, del Nevado del Huila y del Huicán. Entonces, requerimos que se entienda que esto afecta gravemente todo el estado de la naturaleza, pues los ecosistemas están interconectados y requerimos entender que Bogotá debe empezar a generar un proceso de liderazgo en la protección del agua y de la interconectividad de los ecosistemas. Por eso es que desde las sierras más altas hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza en el Atlántico, nuestros ríos están siendo contaminados y están siendo violentados, y el río Bogotá es uno de los ríos, es el sexto río más contaminado y tiene un impacto absolutamente nefasto sobre toda la interconectividad ecosistémica del país. Como ustedes saben, en Bogotá se han venido desarrollando también algunos avances para la protección del río, sin embargo, no es suficiente y todavía tenemos múltiples zonas que requieren de un manejo integral. Entonces, las plantas de tratamiento que se han venido desarrollando, pues tienen todavía una lentitud en su desarrollo y requerimos entonces que se pueda entender cómo generar una transformación en términos de la infraestructura hídrica del país y de la ciudad para que podamos brindar realmente garantías de derecho ambiental para el gozo efectivo del derecho a un ambiente sano. Además, Bogotá produce más de 16 millones de toneladas de CO2 al año, tal como lo ha demostrado el estudio de World Series de las Naciones Unidas del 2018, y en ese sentido, siendo la 39ª ciudad en población del mundo, pues el impacto que generamos no solamente afecta a nuestro país, sino a todo el mundo. Por eso es que se requiere empezar a pensar en un proceso de recuperación integral del río Bogotá que integre también la visión de los líderes sociales de las ciudadanías y que permita que podamos recuperar bienes comunes y patrimoniales, tal como lo es el Salto del Tequendama. Dentro del proceso que se ha desarrollado para la recuperación del río Bogotá, podemos destacar seis hitos importantes que ha sido el inicio del debate del río, que empezó en el 1950, luego el inicio de las primeras obras de restauración desde el 94, el inicio de la construcción de la petarsa litra que se desarrolló en el 2000, luego la creación de la Bogotana de Aguas en el 2005, posteriormente el fallo que después de 22 años se logró generar para la restauración del río. Sin embargo, existen enormes críticas, no solo por parte de la ciudadanía, las redes de veeduría, sino también por parte de la administración pública hacia este proceso. Ya que nuestro río tiene, bueno, como ustedes saben, está en cuenca alta, media y baja, y cada una de estas cuencas presenta unos problemas específicos, los cuales voy a tratar de resumir a continuación. Con respecto a la cuenca alta, entendemos que hay una contaminación continua por parte de las industrias, de las canteras, de los cultivos de flores, y que los municipios que se encuentran en la cuenca hasta ahora están empezando un proceso de integración y de revisión de la armonización, si se puede decir, de la normatividad, para poder brindar un manejo integral de recursos. Pero también que estos 42 kilómetros de la cuenca alta comienzan su contaminación a partir del kilómetro sexto, desde el nacimiento del río Bogotá, en el páramo de Huacheneque, lo cual demuestra que el distrito y los municipios realmente no han tenido la suficiente responsabilidad y el compromiso y la capacidad política de generar soluciones integrales. En la cuenca media, y esto abarca la mayoría del territorio urbano de Bogotá, podemos encontrar que los ríos se han convertido en los vertederos de basura, tanto de las empresas como de las propiedades horizontales de las casas, y en ese sentido la ciudadanía inconscientemente también se está convirtiendo en un victimario del río Bogotá, ya que todo tipo de residuos llegan a nuestros ríos y desafortunadamente pues finalmente llegan al mar, tal como le dije en principio. Entonces, desde la ciudad de Bogotá, nosotros requerimos tener también un cambio de conciencia a nivel social para poder integrarnos en una cultura del agua, tal como lo ha venido mencionando durante tantos años nuestra concejala Atiquiwa, y es fundamental entonces que pensemos cómo podernos transformar en una hidrópolis, en una ciudad que esté organizada en torno al agua, y que permita que la ciudad de Bogotá sea un aliado y no un enemigo en la naturaleza. Finalmente, en la cuenca baja, el río Bogotá absolutamente destruye el río, la misma cuenca, pero además que impacta el río Magdalena y todos nuestros residuos viajan por toda Colombia. Entonces, así como el uso de jabones y detergentes a base de fósforo, que como mencionamos es uno de los elementos más críticos dentro del debate de cambio climático global. Entonces, es determinante también pensar en los impactos tan nefastos que genera el río sobre la población de Cibaté, donde se ha venido denunciando desde hace muchos, muchos años, desde que comenzaron las obras del embalse, cómo se ha impactado la salud pública. Entonces, podemos saber, y se necesita y se requiere, que desde el Consejo de Bogotá también se haga un análisis y se propenda por los estudios científicos integrales del río Bogotá para saber cuál es el verdadero nivel de impacto en términos de la salud de la población, ya que se han denunciado casos de cáncer, de pulmones, de estómago, asociados a la calidad del agua y a la calidad del aire, generando enfermedades gravísimas y virus de todo tipo. Entonces, los miles de delitos de material tóxico que genera el río Bogotá y que se desembocan en el río Magdalena, pues destruyen los niveles apropiados de oxigenación del agua y por lo tanto, pues acaban con la vida de fauna, de flora y de las comunidades. En ese sentido, entonces, la Red Nacional del Agua, a continuación, pues presenta las siguientes proposiciones al Consejo de Bogotá para que podamos avanzar en la recuperación integral del río. Primero, entender el elemento que es crucial del derecho a la ciencia, que está estipulado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, Bogotá y el país tienen que empezar un proceso de inversión integral para conocer realmente el estado de sus ecosistemas, el estado de todos sus recursos naturales, que no solamente la garantía de los derechos ambientales, sino también por la proposición tan fundamental que es la construcción del conocimiento colectivo y de la apropiación social del conocimiento. Entonces, en ese sentido, más allá de invertir en plantas de tratamiento del agua, también requerimos que se empiecen a crear casas de pensamiento del agua, casas de ciencia, espacios que permitan que la ciudadanía entienda e integre aquellos principios teóricos, conceptuales, que son los que enriquecen también la identidad colombiana y la identidad ciudadana. En términos de la relación con la vocación cultural y territorial. Y en ese sentido, también rescatar los conocimientos ancestrales, los conocimientos de nuestros pueblos originarios, de nuestros indígenas, para que esto se pueda armonizar con el patrimonio cultural y se pueda propender así un avance integral de la sociedad. Asimismo, desde el 14 de mayo, que se desarrolló el día del río Bogotá, la Red Nacional del Agua viene proponiendo y solicitando a las diferentes entidades y autoridades ambientales del distrito que se pueda desarrollar la declaración del río Bogotá como sujeto de derecho. Esto es uno de los elementos más importantes de la discusión que queremos plantear hoy, ya que nuestro río requiere de este reconocimiento especial, que pueda plantear un marco jurídico de integración también de las comunidades que se encuentran en la cuenca del río y que se pueda desarrollar una política pública desde la participación ciudadana y no solo desde la visión de las autoridades que se encuentran en posición de tomarlas, ya que los líderes sociales, las organizaciones, las comunidades que están en la cuenca tienen el conocimiento de la fauna, de la flora, de los bienes que se pueden rescatar y que se deben restaurar tal como debe ser un proceso que se inicie de restauración de la flora endémica del territorio. Otro punto que es fundamental es el ordenamiento en torno al agua, que también se viene debatiendo desde el proyecto de acuerdo para la declaración de la emergencia climática y donde la red del agua también ha propuesto y se ha delimitado como el mandato número uno de este acuerdo y pues esperamos que también pueda haber un apoyo multipartidista tal como se ha venido presentando para que este mandato sea una realidad y se integre entonces el conocimiento de la estructura hídrica, distrital y territorial en la toma de decisiones y en la planeación de la ciudad. Finalmente entonces resaltar la necesidad de la creación de una nueva política pública de gobernanza del río Bogotá que nos permita entonces diseñar, actuar y dar resultados en materia de transformación socioambiental para que precisamente como lo venía mencionando se pueda articular a las organizaciones sociales, a las comunidades, pero también a las instituciones y a las empresas y a las autoridades y que se pueda construir entonces un proyecto proyecto de vida colectivo en torno a la recuperación del río Bogotá lo cual será de gran, gran provecho para las comunidades presentes y futuras ya que todas las generaciones merecen volver al río y por qué no vernos entonces en muy poco tiempo y pues como lo ha venido diciendo la cara en el 2025 que es la fecha prometida para volver al río pues estar celebrando y disfrutando también de los servicios ecosistémicos que puede generar el río Bogotá en términos del turismo sostenible en términos de las actividades públicas en términos de la implementación de algo que nunca se ha visto acá y que lo deberíamos tener que es el disfrute de los deportes asociados al agua de los deportes náuticos entonces en ese sentido agradecemos la posibilidad de estar en este espacio y desde la Red Nacional del Agua nos sumamos al Pacto por el Agua en Bogotá muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Juan a la Red Nacional del Agua que siempre participa de todo el proceso del Pacto por el Agua por sus aportes pues también para los equipos de apoyo normativo de los diferentes concejales que hacen parte de esta comisión accidental compartirnos para las memorias de este informe en un editable tomaremos en cuenta los importantes elementos que plantea hoy la ciudadanía a través de sus diferentes procesos organizativos y ambientales porque estamos convencidos que es necesario avanzar en un marco de gobernanza del agua una red de comunidades del agua y en ese ejercicio los invitamos a conocer una propuesta para sanar aguas arriba el río Bogotá para hacer un ejercicio de acupuntura de hidrourbanismo para replantar esa relación agua-ciudad volver a la memoria hídrica rescatar esa cultura del agua también que es muy importante desde diferentes cosmologías decirles que tenemos una agenda para este segundo semestre invitar a la ciudadanía que hasta ahora se conecta a preguntarnos a compartir los contenidos también hicimos un foro el primer foro también cosmologías del agua que los invitamos a todos a seguirlos compartiendo y enriqueciendo con sus aportes voy a darle la palabra a Max si se encuentra presente para que iniciemos también este foro de la ciudadanía con un canto para el río Bogotá porque queremos en el próximo día del río Bogotá unir muchas voces muchas miradas en torno al reconocimiento del río Bogotá como el actor más importante en nuestra Bogotá región creemos que en el marco de la reflexión de una región saludable justa sustentable y en paz el río Bogotá es central y por supuesto es la estructura socioeconómica funcional de servicios la que se debe armonizar con la estructura ecológica principal y la base de la estructura ecológica principal es nuestro sistema hídrico por supuesto Max nos alegra pues que la ciudadanía también le ponga el corazón el alma entonces tienes tú también el espacio para que nos compartas esta hermosa canción y también la historia de esta canción bienvenido canto al agua gracias a ti hola me escuchan te escuchamos si ah ok gracias es que no alcanzó un saludo muy especial para todos está conectada la cámara y el audio a ti no Max por tu bandancha no tiene el cámara pero te escuchamos hola adelante Max no te vemos pero te escuchamos si le doy la opción a la cámara pero no aparece no sé por qué bueno un saludo muy especial para todos si me escuchas Juan todos en la sesión y en Facebook te estamos escuchando bueno que que lindo compartir con ustedes este momento esta canción que compuse para el río Bogotá en este día tan especial un saludo a ti a ti y a todos los que están conectados en este momento un saludo desde Canto al Agua y recordar aquí recordándoles que el río Bogotá está sujeto de hechos y debemos defenderlo y bueno también las frases y los corazones acá con todos ustedes entonces voy a tocar esta canción que se llama El Río desde la montaña viene tan lindo desde la montaña viene tranquilo el río el río desde la montaña viene tan limpio desde la montaña viene un ritmo el río el río el río cruzará la ciudad después llegar al mar es la vida real es la vida real muriendo al natural cruzará la ciudad después llegar al mar es la vida real es la vida real muriendo al natural desde la montaña viene tan lindo desde la montaña viene tranquilo el río el río desde la montaña viene un ritmo desde la montaña viene tranquilo el río cruzará la ciudad cruzará la ciudad después llegar al mar es la vida real muriendo al natural cruzará la ciudad cruzará la ciudad después llegar al mar en la vida real cruzará la ciudad cruzará la ciudad cruzará la ciudad bueno, muchas gracias por escuchar esta canción el río con mucho cariño para todos ustedes muchísimas gracias Max por esa canción tan linda para el río Bogotá y entonces muchísimas gracias a Canto al Agua también por hacernos ese llamado avanzar también en el reconocimiento del río Bogotá como sujeto de derecho recordar que esta es una agenda que viene impulsando diferentes procesos ambientales locales en nuestro país como el río Atrato el río Pans el río Magdalena el río Cauca todos ríos hermanos y queremos también darle la palabra a las organizaciones que hoy nos encuentra quisiera saber si está presente la Aveduría de Reserva Tomás Van der Hammen el señor Oscar Puerta Luchini para darle la palabra muy importante la protección de los suelos de la Reserva Tomás Van der Hammen los suelos vivos y las aguas limpias son la base de un futuro no sustentable Buenas tardes ¿se encuentra presente Oscar Puerta Luchini? Sí, aquí estoy mi concejal ¿sí me escuchan? Te escuchamos saludar también al concejal Celio Nieves que se encuentra presente un maestro de responsabilidad ambiental coordinador de la bancada ambiental del Consejo de Bogotá y coautor también de la propuesta de la Hidrópolis y que hoy escucha también gracias concejal por escuchar las organizaciones que se encuentran hoy presentes y quiere darnos un saludo Bueno creo que estamos con temas de conectividad entonces seguimos con la palabra de la Aveduría de la Reserva Tomás Van der Hammen Oscar Puerta Luchini tienes la palabra Gracias muy buenas tardes concejal buenas tardes al concejal sería un placer saludarlos bueno yo voy a compartir pantalla para tratar de en esos 10 minutos hacer una presentación breve de algunas consideraciones sobre el río por supuesto por supuesto bueno mientras sale la presentación decirles que con el numeral pacto por el agua agradecemos contarles a todos de la actividad del día de hoy de sus aportes a esta comisión etiquetar a las entidades del orden distrital y nacional que tienen que ver con nuestro río para que vayamos incidiendo con nuestras miradas y voces sobre las situaciones del río Bogotá entonces todos invitados con el numeral pacto acompañar las propuestas de la ciudadanía están viendo la pantalla si la vemos bueno la intención en estos escasos 10 minutos es tratar de compartir unas inquietudes y una y una visión de cara a dos procesos que enfrenta la ciudad que son el POT y la región la posible conformación de la región metropolitana y esto digamos un poco con la intención de llenar el discurso del agua de algún contenido que en el futuro inmediato nos permita avanzar en la recuperación del río más allá de los esquemas o de la urgencia de descontaminar y esto lo arranco diciendo que en el POT del 2000 y recogiendo mucho el pensamiento del profesor Van der Hammen el POT del 2000 incluye en la definición de la estructura ecológica principal el valle aluvial del río Bogotá y es muy importante este concepto porque es un concepto que es un poco más amplio que el lecho mismo del río el lecho es por donde el agua transita el valle aluvial incluye hacia donde el agua se mueve hacia los lados hacia donde el agua inunda y todo el ecosistema que alrededor de esta interacción se forma a mano izquierda vemos el río a la altura de Gachanzipay y a mano derecha vemos en la diapositiva las intervenciones del río aquí en la cuenca media en Bogotá las intervenciones que está haciendo la CAR en lo que ha denominado la adecuación hidráulica y ese peote del 2000 tenía consideraciones muy importantes en cuanto al objeto de lo que era la zampa y una era que esa zampa estaba directamente relacionada con el valle aluvial y que esa zampa y ese valle aluvial tenían una función protectora de la ronda misma que estaba definida en la ley y era un gran conector entre la estructura ecológica principal de la ciudad que está compuesta digamos por los corredores urbanos que en realidad son muy pocos y sobre todo los humedales y un integrador de la estructura ecológica regional es decir en el POT del 2000 ya se reconoce que el río pero más que el río el valle aluvial del río es una estructura potencialmente conectora de toda la estructura ecológica regional cuenca alta cuenca media cuenca baja ese valle aluvial está definido en voy a poner mi cursor no sé si lo vean en esta zona amarilla más clarita en café en el río y en amarillo lo que corresponde al valle aluvial y en esta zona de aquí atrás en los ríos Pucha y Tunjuelo esta es la ciudad de Bogotá este sería el cerro La Conejera el humedal La Conejera el humedal y por la margen derecha del río entra el río frío aquí a la altura de Chía el río Chicú los humedales la florida y el humedal Guadí eso para destacar un poco dos cosas la estructura misma del valle que es mucho más amplia que el cauce del río que el curso del río y el potencial conectante que tiene esa estructura con los demás cuerpos hídricos de la sabana y del mismo Bogotá este valle aluvial cumple una función muy importante en todos los ríos y es una función de regulación cuando el río desborda por los lados y genera inundaciones en estas zonas el mismo está regulando los caudales que aguas abajo van a llegar es una función natural del valle es parte de su esencia llamémoslo así es por eso que estas zonas que están dentro del valle se conforman como zonas susceptibles a la inundación y eso es muy importante porque esto ya no es en 2013 antes de algunas modificaciones que introdujo la administración pasada esto corresponde a las zonas de amenaza alta, media y baja en la ciudad de Bogotá este es el norte de Bogotá la límite de Conchía y este es todo el occidente y lo que vemos en rojo son las zonas de inundación zonas de amenaza alta las amarillas en zona de amenaza media y los verdes en zona de amenaza baja todas estas son zonas susceptibles de inundarse pero lo que cambia en ellas es la probabilidad o la frecuencia con que se pueden inundar entonces los rojos es lo que más frecuentemente se inunda y eso obedece a las características físicas del valle mismo es decir a lo que el río ha venido formando cuando superponemos esos dos esos dos mapas el del profesor Van der Hamen de geología del profesor Van der Hamen y el de riesgo del 2013 pues vemos que hay una coincidencia casi exacta entre el valle aluvial y las zonas de inundación y es porque porque la delimitación de las zonas de inundación se hace a partir de datos o de levantamientos geomorfológicos que incluyen la determinación de ese valle aluvial en 2011 ese valle particularmente pues con el con el fenómeno de la niña 2010-2011 esto es un mapa lo que ven a mano derecha es un mapa de la idea en el morado están las zonas que se inundaron 2010-2011 y ustedes ven que esta zona coincide con la zona que les estaba mostrando atrás en el valle que corresponde digamos a este tipo de imágenes en las que a pesar de que hay jarillones en el río el río desborda o fue artificialmente desbordado como sucedió en alguna zona en Mosquera e inunda y esto es como les decía su función natural es lo que le permite regular las crecientes aguas abajo el ponca del 2019 ya hablando de la región de Cundinamarca no incluye la calificación de amenaza dentro del perímetro de Bogotá el perímetro urbano de Bogotá pero lo incluye en el perímetro rural aquí en la zona norte inclusive aquí que colinda con la con la reserva y lo que veíamos que se había inundado está calificado como zonas de amenazas alta y media entonces más allá de esta protección de inundación que es muy importante y que se vio amenazada con la adecuación hidráulica del río Bogotá la administración pasada perdón la administración pasada aprovechando digamos la configuración que la CAR le ha venido dando al río introdujo un nuevo análisis de amenaza por inundación y concluyeron que este que este era el nuevo mapa de amenaza por inundación si ustedes ven la amenaza por inundación básicamente desapareció en Bogotá ¿con qué objeto? con el objeto obviamente de habilitar tierras para la urbanización los estudios los estudios en los que se basó esto han sido cuestionados están en revisión la realinderación de la SAMPA que la hizo la CAR con base en esos estudios pues debería ser reestudiada y echada para atrás por ponerlo de alguna manera porque no encuentro otra palabra esto obedece entonces a la adecuación hidráulica que la CAR viene desatando y que la CAR hizo y que la administración pasada con este procedimiento logró que la CAR expidiera una resolución que redefinía el ancho de la SAMPA que era de 270 metros a un ancho de SAMPA que tiene 35 metros en el que se pretende construir un parque lineal básicamente se perdieron 235 metros de SAMPA que como les mostré atrás está relacionada no es con el ancho del río sino con la susceptibilidad y con el concepto de valle aluvial y esto es más o menos esta diapositiva nos muestra qué fue lo que pasó esto es en azul está la SAMPA como era esta es la zona rural de Bogotá este es el humedal la conejera aquí está la reserva Van der Hamen en esta zona en rojo están las zonas de amenaza alta y si ustedes ven en el límite urbano de Bogotá la zona de amenaza alta desapareció la SAMPA se redujo sustancialmente claro cuando se declararon en el 2000 habían ya ocupaciones en algunas zonas como en esta zona de Suba en los barrios Lisboa básicamente Lisboa es el que recuerdo ahora sin embargo se lograron preservar estas zonas y entre el río entre el humedal la conejera y el tunguelo se lograron preservar muchísimas más zonas sin urbanización ha sido digamos por lo menos eficiente en la protección la declaratoria de la SAMPA hoy en día está expuesta digamos a los intereses de los urbanizadores que seguramente van a estar presionando en el POT para poder convertir en realidad ciudad de río qué sucede en este tipo de escenarios con respecto al riesgo esto que vemos abajo es la delimitación geomorfológica de lo que llamaríamos el valle aluvial es lo que se llama un plano de inundación o una planencia de inundación en azul más oscuro están las zonas que pueden ser inundables porque están más bajas que el resto de la parte gris están mucho más cercanas al nivel máximo del río que se tradujeron como ustedes ven acá en lo que antes era les mostraba las zonas de amenaza alta en rojo media en naranja y amarillo baja y esta era la zampa que existía claro aquí estaba modificada porque esta zona ya estaba ocupada cuando se declaró la zampa que es lo que podría generar un desarrollo urbanístico allí un desarrollo urbanístico como este en donde se ocuparía esta franja de acá hay que tener en cuenta que si bien esto se ocupa y si bien los jarillones permiten que el río tenga una capacidad mayor de transporte de agua y soporte unos niveles más altos de agua primero se está partiendo de un supuesto gravísimo que es que los jarillones son infalibles y los jarillones no son infalibles entonces en ese momento esta zona que es susceptible como todas estas quedan en una zona de susceptibilidad de inundación es diferente amenaza pero son susceptibles de inundación cuando yo tengo en una zona susceptible de inundación potreros pues digamos que mi riesgo es que se inunden los potreros pero cuando pongo gente ahí a pesar de que la probabilidad sea baja de que se inunde estoy aumentando incrementando el riesgo porque si bien la zona está contenido por los jarillones la probabilidad puede ser baja estoy introduciendo en la zona un factor de exposición y de vulnerabilidad diferente que es exponer a las personas a una zona susceptible de inundación y el otro punto que quería tocar y es el punto de la importancia de la Zampa y del Valle Luvial del Río como una estructura de conectividad y hábitat como les había dicho permite integrar los humedales de Bogotá conectar la Conejera Tibabulles Jaboque y Zay y conectar a nivel regional Gualí la Florida 2 y los humedales de Bogotá esa es una de las potenciales que tiene el Valle Luvial y la Zampa en Bogotá y aquí muy rápidamente digamos podemos ver la importancia digamos de lo que es preservar ese corredor a lo largo de todo el río de Bogotá que nos permite conectar vamos de mencionar pero a través por ejemplo de la Reserva Van der Hammen conectarse y generar conectividad a lo largo del río conectar los cerros de Cota los cerros del Mahú el cerro de Cota con el río conectar los ríos Chicú Florida o los valles digamos de Tabio Tenjo el valle de Subachoque a través de los ríos Chicú y el río Balsillas por aquí al sur e inclusive pensar en conectar los cerros orientales a través del valle del Tuncuelo ese es digamos el potencial regional que tiene la conectividad del río Bogotá conjunto con los demás ríos y estructuras y áreas protegidas quiero aquí mostrar digamos un poco para tratar de revaluar digamos la injerencia de la contaminación en algún en algún tipo de desarrollo de conectividad y de hábitat este es un estudio de la profesora Loreta Rosselli que muestrió desde la cuenca alta del río Bogotá en Villapinzón hasta la cuenca media en Bogotá y se concentró en muestrar aves a lo largo de los márgenes del río para tratar de identificar qué tanto impactaba la contaminación en la fauna o en la bifauna en la primera gráfica que ven acá es la de oxígeno disuelto esto es digamos lo que todos conocemos y es que el río arranca pues saludable en Villapinzón va degradándose en la medida que va acercándose o va bajando por su por su cuenca y en en a partir digamos del puente del común particularmente pero diríamos que atrás en el teus acá si ya los niveles de oxígeno disuelto están por debajo de están muy cercanos a dos o por debajo de dos digamos hay poco potencial de un ecosistema acuático saludable sin embargo el ecosistema acuático no es lo único en el río los ecosistemas de ribera o bosques riparios o materiales o matorrales riparios son muy importantes y por eso hablaba yo de la importancia de ver el río como un todo y no simplemente como una como un de algo que encontró la doctora Roseli encontró digamos que en la medida en que la vegetación acuática y se refiere a vegetación acuática no solamente vegetación flotante sino vegetación en los bordes del río aumentara aumentaban el número de especies de aves acuáticas aves acuáticas son este tipo de aves patos y ese tipo de cosas que digamos parte de su hábitat está en la fuente de agua y no importaba digamos lo que importa es la cantidad de vegetación que hay para que estas especies puedan asentarse o encontrar refugio este es la distancia del nacimiento es decir sería lo mismo aquí estaría Villapinzón y aquí estaría el puente la virgen y aquí está el número de especies o el número de observación de especies de aves acuáticas en ese recorrido en ese estudio que hicieron y lo que ustedes notan es que a pesar de que el río pierde calidad en el agua mientras haya vegetación acuática que va aumentando las especies acuáticas van aumentando en la medida que el río baja es decir a las especies acuáticas la contaminación que evidentemente las puede afectar no es lo determinante para que ellas se establezcan en el río y por eso digamos vemos patos no más allí en Atogrande o inclusive en el mismo puente del común y ahora mirando digamos especies de áreas abiertas es decir especies que corresponden a zonas de potreros patorrales bajos se encuentra lo mismo en la medida en que fue bajando por la por la cuenca del río hasta llegar al puente de la virgen el número de especies o el conteo de especies indicaba una mayor abundancia de esas especies en la medida que iba bajando esto está asociado a que en esas zonas vamos viendo que la vegetación de bosque se va perdiendo y se va convirtiendo en básicamente pastizales y potreros por el otro lado las especies de bosques y matorrales fueron disminuyendo porque por lo mismo se va perdiendo esa cobertura entonces esto para significar o la conclusión es que la cobertura en los bordes del río es muy muy importante para poder recuperar el río en su integralidad no solamente en la calidad del agua que es una visión que es la que en este momento no surge es preponderante pero no es exclusivo y otro estudio de la doctora Roseli que está en publicación tiene que ver con la tingua picoverde o tingua mosteada queremos agradecer la autorregulación la verdad pues me gusta ser generosa y más con las comunidades y está muy interesante queremos darles la tranquilidad de que vamos a estudiar muy juiciosos el material que tienen preparado para exponernos pero en aras pues de garantizar una equidad en el tiempo con todos pues me gustaría pues un minutico para que redondee como la la idea y y nuestro compromiso de leer la información tan valiosa que nos estás compartiendo que tiene que ver con una invitación a la institucionalidad a ver el río como un todo y en ese ecosistema pues también una visión de hábitat y entender que los seres humanos no somos los únicos habitantes sino que hay todo una relación interespecie allí que debemos también trabajar entonces por supuesto le agradezco ha sido muy rica su presentación si quiere agregar algo más se lo agradezco para que nos haga la invitación Oscar tienes el micrófono apagado qué pena qué pena si abro entonces repito nuevamente creo que son dos puntos concejala para ser precisos uno la responsabilidad que tiene el consejo frente al POT y en el POT integrar la mayor cantidad de conceptos y como decía rellenar ese discurso del agua de hechos reales esos hechos reales tienen que ver con la protección de la Zampa en el río Bogotá que además tiene muchas opciones para las comunidades porque hay localidades ribereñas que probablemente pueden mejorar su hábitat en la medida en que se preserve esa Zampa y se recupere y restaure y dos de cara a lo regional Bogotá tiene una responsabilidad de cuidar la margen izquierda del río Bogotá mantenerla y no urbanizarla frente a los municipios vecinos como Mosquera y Funza que además nos va a permitir y Chía que además nos va a permitir contener la posible conurbación y tres las obras de adecuación hidráulica que adelanta la CAR que ahora se vienen en la cuenca alta y de cara a lo regional alteran completamente la regulación del río y restringen la posibilidad de recuperar el valle aluvial en su todo eso sería básicamente con lo que yo redondearía muchas gracias muchísimas gracias al señor Oscar Puerta Luchini quien nos ha hecho una excelente ilustración damos entonces la palabra a la Fundación Río Bogotá al señor Miguel Gil ¿se encuentra presente? se encuentra presente para ahí Miguel no se ha conectado bueno Paraíso Colombia Río Tunguelo el señor Freddy Rojas está presente Fundación Granja Ecológica al porvenir la señora María Victoria Blanco ¿están llamando? ¿están llamando? Sí la Fundación está presente ya ¿qué pasa aquí con el putazo Hola Señora Victoria Blanco bienvenida a la Comisión Accidental de Ordenamiento y Gestión del Río Bogotá del Consejo de Bogotá para nosotros un gusto tenerla tiene diez minutos para compartirnos sus aportes a este informe que va a ilustrar al Consejo de Bogotá seguramente con todo el trabajo que vienen realizando bienvenida muchas gracias señora concejala muchas gracias por invitarnos y efectivamente pues voy a compartir la pantalla para contarles un poquito pues la razón por la cual pues hemos venido trabajando en este pedacito de nuestro río Bogotá que definitivamente ha sido pues nuestro mejor modelo para tener nuestro proyecto de vida quiero empezar pues por contarles un poco que nosotros somos Comunidad Río Bogotá y pues al hablar del río Bogotá tenemos nosotros que hablar mucho de lo que significa el lugar ancestralmente pues ustedes saben el río tenía una referencia importante en el salto de Tequendama que fue considerado durante mucho tiempo el lugar más emblemático del río Bogotá y me atrevería a decirle que le sigue haciendo nosotros antes de empezar quiero mostrarles esta imagen es una imagen de un devaluado pero vigente billete de apeso donde ustedes pueden observar los tres símbolos ambientales del movimiento el levado del ruiz el cóndor de los andes y efectivamente nuestro hermoso salto de Tequendama nuestro programa de trabajo se llama así el salto tiene por venir y esta imagen que ustedes están viendo es la imagen que a nosotros nos ha inspirado para recuperar este pedacito de territorio estamos ubicados en el municipio de Soacha si el salto de Tequendama es de Soacha no es de San Antonio estamos en la vereda de San Francisco más o menos son 7 kilómetros del casco urbano hacia la zona sur y hace 25 años cuando llegamos al territorio nos encontramos con este paisaje un paisaje absolutamente desolador donde pues realmente no había lugar para otra cosa distinta de lamentos efectivamente el salto no tenía ya agua estaba absolutamente contaminado sus bordes muy deteriorados y su eterna acompañante la otrora estación de tren de servicio hotelero conocida como el hotel del salto pues no había corrido con mejor suerte hoy en día ustedes pueden ver esta imagen esta es la imagen actual que nos motivó a transformar este lugar a devolverle de alguna manera al salto lo que era el salto pues déjenme decirle que básicamente la vergüenza de haber dejado que en un momento dado se hubiera perdido todo ese legado histórico cultural y ambiental de nuestra hermosa catarata creemos que dentro del proceso que se viene adelantando para recuperar el río debemos tener en cuenta varias cosas la primera el ser efectivos el entregarnos a esta labor que como les decía hace un momento no pretendemos ser ejemplo para nadie simplemente compartir nuestra experiencia de vida lo que hemos logrado en todo este tiempo pues creo que es notable logramos que el salto de Tequendama fuera designado como patrimonio natural de Colombia gracias a la incorporación que se hizo en la sentencia del río Bogotá en el año 2014 a favor del caudal mínimo es decir el salto no podía perder su caudal a pesar de los servicios ambientales que viene prestando y que sigue prestando como lo ha hecho durante más de 100 años hemos logrado también restablecer el bosque de niebla de su alrededor son más o menos 140.000 metros cuadrados más de 7.000 árboles sembrados permitiendo la recuperación de fuentes de agua la reincorporación de especies de flora y fauna nativa siempre de la mano de la comunidad siempre trabajando con las personas que están al lado las imágenes que ustedes ven en este momento tienen que ver con las imágenes de las cámaras trampa que tenemos en la reserva en el bosque anexo a nuestro salto donde gracias a las alianzas que tenemos con la universidad nacional en nuestra alma mater hemos logrado hacer los inventarios de flora y fauna encontrando más de 250 especies entre ellas 120 insectos más de 100 de flora nativa y 26 de mamíferos investigados y registrados de hecho entre esos mamíferos tenemos leopardos tigrinos y estoy hablando del borde del río Bogotá a la altura del salto de Tequindama quiero enfatizar en eso porque siempre califican este territorio como lo peor del río como algo que no tiene nada que recuperarse y aprovecho esta bonita oportunidad que nos da usted señora concejala para mostrarles lo que realmente es nuestro hermoso salto de Tequindama hemos trabajado en la parte pedagógica de una manera incansable ya llevamos más de 950 mil personas que han participado en las jornadas de sensibilización ambiental llevándoles este mensaje de la importancia de nuestro río logramos recuperar la casa museo de la histórica casona aledaña al salto en una plataforma pedagógica donde trabajamos todo un programa de educación ambiental son más de 85 mil personas las que han ido a ver las exhibiciones de la casa museo desde su apertura al público hemos trabajado mucho en prensa son más de 30 notas de prensa sobre el trabajo que hacemos viendo o intentando que se recupere su imagen positiva y que la gente también le dé una nueva oportunidad al salto el segundo punto que yo consideraría muy importante en la recuperación de la cuenca es la perseverancia y la resiliencia no va a ser un proceso de un día para otro de hecho como les contaba llevamos 25 años llegamos en el año 94 a la región somos profesionales del sector agropecuario así que nuestra primera línea de acción fue precisamente esa trabajar en una línea de producción agropecuaria sostenible que a su vez conservara el bosque de niebla y evidentemente de ahí para acá no hemos parado haciendo todos los diagnósticos de inventarios tanto en tomológicos como de mamíferos haciendo las publicaciones respectivas sobre todo desde también el contexto histórico que tiene el salto de Tequendama entre el año 2013 y 2016 se hizo la restauración de la Casa Museo con el apoyo básicamente de la comunidad internacional y como ya lo mencioné en el año 2014 se logró que se tuviera en cuenta el salto de Tequendama en un capítulo particular dentro de todo lo que se ordenaba de la recuperación del río Bogotá en ese orden de ideas y gracias digamos a esta determinación para el año 2018 se logró la declaración de la Casa como bien de interés cultural de la nación y para el año 2019 la declaración del salto como patrimonio natural de la nación logrando un acuerdo para que tuviera su caudal mínimo creemos que la integridad y transparencia debe ser otro de los puntos fundamentales en todo este proceso de recuperación del río esta digamos acción propositiva que queremos mostrar pues tiene que ver también con las alianzas desafortunadamente señora concejal nosotros nuestro trabajo ha sido respaldado principalmente por la comunidad internacional y por la comunidad académica así como por la empresa privada del Estado como tal no hemos recibido ningún apoyo evidentemente una de las cosas que creemos que ha sido también fundamental es la integración de la comunidad que habita el sector era una comunidad que hace muy poco desconocía el valor de la zona que habitaba pero no solo se ha apropiado del territorio sino que promueve su conservación son campesinos que también llevan un proceso de capacitación en todo el proceso de agricultura ecológica y que actúan como monitores pedagógicos son ellos los encargados de mostrar a los visitantes el valor de su territorio la importancia del río en su territorio creemos también que dentro de todo este proceso de recuperación debe haber algo bien importante en el tema de la transparencia que se haga con la administración de los recursos ¿por qué estamos hoy aquí en este espacio del consejo? pues básicamente señora concejala porque necesitamos que ustedes conozcan del trabajo que hacemos y además de eso pues para que nos den el respaldo con algo bien importante que tenemos y tiene que ver con estos tres puntos necesitamos en primer lugar ser referente en la protección del ecosistema de bosque de niebla pues que en este momento es nuestro único haz bajo la manga para mitigar el cambio climático efectivamente dentro de las cosas que nosotros hemos podido adelantar pues tiene todo que ver con unas disposiciones que ya están en el papel pero que necesitamos que se cumplan necesitamos también fortalecer todo el tema pedagógico para poder conservar este patrimonio natural y cultural de colombia necesitamos que se nos abran estos espacios en los cuales podemos visibilizar lo que venimos haciendo y lo que de alguna manera requerimos para continuar adelante y avanzando en la conservación del patrimonio colombiano y algo muy importante es poder ser eje articulador en todas las estrategias de cultura ciudadana para la recuperación del río bogotá se nos hace un poco insólito que dentro del concepto de ciudad-región que ha manejado la Secretaría de Educación del Distrito en los últimos años se priorice el hecho de que los niños bogotanos vayan a conocer el mar antes de salir a conocer estos territorios que tienen todo que ver con el eje central del desarrollo de la capital por eso hacemos un llamado muy respetuoso para que se vea la importancia que tienen estos bordes de Bogotá que en últimas son los que le están permitiendo mostrar pues la capacidad que tenemos para recuperar en poco tiempo lo que hemos perdido en décadas simplemente creo que lo más importante de todo este proceso siempre va a ser mostrar resultados siempre va a ser tener una actitud propositiva frente a las dificultades nosotros simplemente somos un pedacito de la sociedad civil un pequeño espacio dentro del territorio de la cuenca y pues sea la oportunidad señora concejala para invitarlos a que nos conozcan ahora pues que se pueda volver a salir a estos espacios pues que ojalá nos puedan acompañar en estos procesos muchísimas gracias por el espacio era lo que queríamos compartir con ustedes no sé si hay alguna inquietud un comentario que deseen hacer experiencia que nos comparte por supuesto para nosotros todos que se da muy importante compartir en el informe no me es a ti se entrecortó un poco puedes repetir a ti 10 10 10 10 10 10 desde a ti la su ciudadanía ya la autorregulación está en el chat para hacer llegar la información por compartirnos en el correo Buenas tardes a todos, ¿me escucha? Bueno, saludamos a la ciudadanía invitarlos a escribir con el numeral Pacto por el Agua sus mensajes, sus preguntas Sí, te escuchamos, perfecto Buenas tardes, mi nombre es Paula Cabucalí yo soy miembro de la Escuela de Pensamiento Ambiental y de Paso Medales Charquito nosotros nos ubicamos en el corregimiento 2 del municipio de Soacha la escuela nace por la necesidad de hacer una resistencia de hacerle resiliencia frente a todo lo que nos afecta el río Bogotá somos vecinos directos del río Bogotá queda aquí al lado igual somos vecinos del Salto también, pues bueno, venimos desarrollando diferentes cosas nosotros nacemos con la idea de proteger el territorio y darle una relevancia a que somos más que el sitio donde el río huele más feo y bueno, lo que queríamos contarles hoy desde la Escuela de Pensamiento Ambiental y de Paso Medales Charquito es lo que hacemos y por qué estamos aquí actualmente estamos trabajando en cuatro líneas diversas que es la biodiversidad, reconocimiento de más de 81 aves diferentes en el territorio nosotros tenemos la fortuna de tener una microcuenca del río Bogotá el humedal, el charquito humedal que está en el inventario pero no está declarado entonces pues estamos también luchando por la declaratoria por la conservación, por el encerramiento por empezar a hacer conciencia a la comunidad y a la alcaldía y a todos estos de la importancia que tiene este sitio para la vida, para el aire, para todo lo que conlleva otra línea en la que trabajamos es en la separación de residuos sólidos el año pasado logramos rescatar una tonelada de residuos sólidos un poco más a partir de la recolección y la concentración en la educación ambiental puerta a puerta que hicimos a partir de procesos de educación ambiental comunitaria y pues esto lo hicimos de esta forma otra línea en la que estamos trabajando ahorita y es el proyecto como más bello que creo que tenemos ahorita es el avistamiento de aves con los niños y a partir del avistamiento y el reconocimiento de las especies estamos sacando una guía ilustrada de aves ilustrada por la comunidad y para la comunidad entonces pues invitadísimos a conocer el charquito a conocer que somos más que el río Bogotá sí, obviamente es nuestra raíz, nuestra puente hídrica la contaminación del río Bogotá también cambió mucho la forma de vida, los estilos de vida, las situaciones pues que se veían cotidianas pues todo esto cambió mucho, se modificó debido a la contaminación del río porque pues nuestras abuelas tuvieron la posibilidad de alimentar a los animales de lavar en el río y todo esto y pues por la contaminación evidentemente no fue posible que nosotros lo hiciéramos otra cosa con la que estamos trabajando y que es muy relevante para nosotros es la seguridad alimentaria todo lo que tiene que ver con huertas caseras, orgánicas también para esa resistencia de cierta forma a todos estos procesos de consumismo y del agroquímico yo quisiera también invitarlos a hacerle la invitación a que desde la comunidad pues digamos construyendo me parece muy importante estar aquí sobre todo por escuchar a gente tan experta que lleva tantos años trabajando nosotros apenas estamos naciendo y nos estamos formando llevamos ya dos años trabajando en este proyecto, en este sueño pero pues igual es muy chévere poder aprender de ustedes y pues que las puertas estén abiertas para compartir conocimientos muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a Paula Cautali creo que vemos como las nuevas generaciones están también tomando unas decisiones muy importantes desde el Consejo de Bogotá realizamos un debate y la importancia de salir del fascismo alimentario y pasar a la reconversión agroecológica y creo que ustedes son una muy buena iniciativa entonces sigue la participación de nuestras organizaciones invitada Fundación Colectivo Somos Uno Laura Peña se encuentra presente el colectivo Hernando Robles Villa se encuentra presente Sí, es el mismo link que fue enviado por el correo Sí, es el mismo link que fue enviado por el correo me recogieron por sorpresa porque estamos ahorita en la mesa distrital de humedales entonces estaba saliendo de la presentación que estaba haciendo allí y me conecté y ya me estaban nombrando ah, bueno de conexión en el barrio donde vivo si es el cortijo entonces me tuve que venir a otro barrio estoy en la casa de una compañera y por eso no tengo en este momento lastimosamente presentación para compartirles pero pues bueno igual creo que que les puedo hablar un poco mucho gusto mi nombre es Laura Peña y lo hago parte de la Fundación Colectivo Somos Uno nosotros Laura, si quieres acá está el colectivo Hernando Robles Villa presente que podría intervenir primero si quieren tomarse el tiempo para conseguir su presentación Dale, gracias, de una Está conectada Clemencia del colectivo Hernando Robles Villa No sé cómo hacerlo Aló Aló, buenas tardes Clemencia, ¿nos escuchas? ¿Escuchamos Clemencia? Yo aquí comparto la imagen pero no tengo pero no tengo pero no tengo ¿Aló? Sí, aló Clemencia, ¿nos escuchas? Sí Aló Sí Te escuchamos perfecto. Clemencia, ¿cómo estás? ¿Necesitas tiempo para hacer tu presentación? Concejal, gracias. Ya me escucha, es que aquí no me aparece. Te escucho perfecto. Mil gracias, sí. Voy a hacer una lectura, voy a intentar hacerlo más o menos en 14 minutos. Perfecto. El colectivo Hernando Robles Villa, gran defensor de la causa del río Bogotá, fallecido hace un par de años defendiendo los principios de la fundación, de la asociación que él fundó y sus propios principios. Entonces voy a leer aquí el siguiente comunicado, o no comunicado. Digamos, esto es una lectura de los sentires y del caminar desde hace más de 10 años de diferentes personas que nos mueve la causa del río. Entonces, colectivo Hernando Robles Villa, río Bogotá, río Magdalena, un solo río, comarca Bacatá, capital verde de América. Ay Dios, permítanme un segundo. Tranquilo. Ya, gracias. El último gran debate sobre el río Bogotá hecho por esta corporación data del año 2008, cuando los concejales de Ruz, Sanguino, López y Sainz cuestionaron el saneamiento del río Bogotá, la PETAR y la estación elevadora en la hacienda Canoas. Desde esa fecha quedó sentado que el río Bogotá no se descontaminará con esta PETAR. La planta de Canoas y su ubicación está dada para los intereses de la empresa en GESA, antes en DESA, hoy en EG, con lo cual se está violando el artículo 355 de la Constitución Nacional, que prohíbe poner los recursos públicos al servicio o beneficio de un particular, como en el presente caso, que se obliga a la ubicación de la planta en la hacienda Canoas para que sirva de alimentador del sistema eléctrico operado por INGESA, perpetuando el ecocidio al embalse del mundo. Celebramos que este consejo, con una visión distinta de ciudad y encauzada en su recuperación ambiental, nos haya permitido exponer el desconocimiento público que existe de la realidad frente al saneamiento del río Bogotá. Debemos advertir que la canalización de los ríos interiores de Bogotá, convertidos hoy en canales de conducción de aguas servidas, es el primer error que mantiene la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, aun cuando la sentencia del río Bogotá ordena su recuperación, respondiendo al petitum de una de las acciones populares acumuladas. Se construyeron durante años los interceptores, escándalo para la ciudad por tener la mano siniestra de Odebrecht, en el interceptor Tunguelo-Canoas, túneles que desde hace años y hasta la fecha no tienen utilidad alguna. Estos indican el recorrido que tendrá la conducción de aguas de alcantarillado de pecho sanitario con un declive que alcanza los 70 metros de profundidad en canoas, pretendiendo su elevación desde los 70 metros de profundidad a la superficie, para alimentar la planta de tratamiento canoas y entregarla posteriormente al servicio de ingesta. Todo esto con los dineros públicos, cuando la alternativa de costo mínimo es la ubicación en el charquito, donde inexorablemente termina la estructura de descarga del túnel, aprovechando el recurso natural de la caída, la proximidad al cauce natural del río y la morfología del territorio. Es de público conocimiento que en el 2011 representó la primera advertencia, la función de advertencia por el detenimiento patrimonial que causará a las finanzas públicas la PETAR y la estación elevadora en Canoas, según lo demostró la Contraloría General de la República. Sorprende hoy, en este año 2020, que la estación elevadora esté en proceso de construcción sin existir licencia ambiental y sin que previamente se hayan dado inicio a la construcción de la PETAR, también aún sin licencia ambiental, señalando una fragmentación de contratos y el quebranto a la Ley 99 en esta materia. Mucho menos se ha cumplido con la obligación constitucional de participación ciudadana en las decisiones que los afectan con relación a estas obras y los efectos e impactos ambientales negativos sobre las comunas populares de Soacha en la margen opuesta del río, al Parque Arqueológico Canoas y a la hacienda del mismo nombre. De otro lado, nos encontramos con la planta de tratamiento Salitre, ubicada en el extremo opuesto de la planta Canoas, punto donde concluyen gran parte de los ríos internos de Bogotá, transformados hoy en canales de conducción de aguas de fecha, río Juan Amarillo, sin que reciban el correspondiente tratamiento, por cuanto estas aguas no ingresan a la PETAR. En esta planta se han invertido cerca de 488 millones de dólares para su construcción a diciembre del 2019 para tratar 7 metros cúbicos por segundo con tratamiento secundario con desinfección, depurando las aguas hervidas de la ciudad desde la calle 26 hasta la 220 en el norte de la ciudad. Esta planta solo va a llegar a nivel secundario con desinfección, es decir, no se avanza a nivel terzario de tratamiento como es lo requerido. Hoy existe una gran incertidumbre sobre el tratamiento de los patógenos del efluente de la planta y el nivel de contaminación de los lodos de desecho de la planta, así como el lugar de disposición de esto. Hay que advertir que actualmente dichos lodos se han ido disponiendo sin ningún control ambiental en la zampa del río Bogotá, entre el río Fucha y el río Tuncuelo. De esta manera, se continuará vertiendo aguas contaminadas sin conocer hasta qué tiempo futuro se hará la descontaminación con tratamiento completo con tecnologías de nivel terciario y superior. Lo anterior implica que los cuantiosos recursos económicos en ejecución en los proyectos del río podríamos decir que son dineros perdidos en la medida en que no se cumple con el fin propuesto que es su descontaminación, es decir, en sano derecho se está engañando a la opinión pública anunciando por parte de las instituciones que el río va a quedar limpio, debidamente descontaminado. En el río Bogotá se mantendrán en su causa los vertimientos que no llegan a las plantas de tratamiento y los patógenos por ello vertidos. Aunado a lo anterior, tenemos múltiples predios ribereños que viven sus aguas de desechos hervidas sobre el río Bogotá, como también lo hacen unidades habitacionales rurales de ambas riberas del río y a lo largo de su recorrido. También en Bogotá se suman las aguas hervidas de la red fluvial que no son atendidas por las PETAR y la empresa de acueducto y alcantarillado y que discurren por los ríos quebradas interiores del distrito, humedales para terminar en el río Bogotá. En estas condiciones estamos incumpliendo de manera permanente la obligación que pesa sobre la ciudad de descontaminar el río. No sé si me están escuchando. La escuchamos perfecto. Siga adelante. Gracias. Para tomar un descanso, gracias. Tranquilo. Muy amables. Queremos llamar la atención en el ejercicio de control político que el principio de excepción de inconstitucionalidad de la ley no es de observancia por la sentencia en el saneamiento del río Bogotá, órdenes 4.35 a 4.41. Se debe entender que cuando se obliga al distrito capital a construir la PETAR canoas para, abro comillas, la generación de energía eléctrica y pueda lograr una economía global, además de que coinciden valores agregados a través de la integración de actividades productivas y ambientales, cierro comillas. Consideramos que se obliga al distrito capital a hacer una planta de tratamiento para disponer de las aguas tratadas a generar energía con beneficio de un particular, hecho totalmente proscrito por el artículo 355 de la Constitución. A la empresa de acueducto y acantarillado le corresponde hacer obras para su exclusiva función en la depuración de las aguas hervidas. Asunto excluyente de ingesta, persona jurídica de derecho privado encargada mediante concesión de generar energía eléctrica para su venta, realizando hoy de paso daño al embalse del muña cuando la empresa de acueducto no puede hacer la planta en charquito, como lo señaló el ingeniero Jorge Enrique Pizano que en paz descanse en el histórico debate del 2008, con enormes ahorros en los costos permanentes de operación comparado con canoas, sin afectación a las comunas populares de una amplia área urbana de Soacha y sin causar daño irrevertible a la hacienda Canoas y al parque arqueológico de Canoas, favoreciendo en cambio la calidad de vida de miles de personas y el medio ambiente de la región. Siendo el deber ser de la empresa en que es descontaminar y restaurar el embalse del muña, encontramos que nos obliga al Distrito Capital a contribuir con la contaminación de este embalse. El nivel de tratamiento de la planta de tratamiento de canoas tiene los mismos efectos nocivos de la planta salitre. Estas plantas no recibirán gran parte de las aguas hervidas vertidas al sistema pluvial y que se van de manera directa al cauce del río Bogotá. Continuarán su paso frente a las plantas de salitre y canoas sin tratamiento alguno. Tiene que ver con las conexiones cerradas, lo que es un trabajo que ha demorado en hacer la empresa de acueductos. Como hemos venido señalando, el río Bogotá seguirá su paso por el salto de Tequendama sin que se encuentre descontaminado como es técnicamente viable en la zona de Charquito, perpetuando la afectación a la salud a los pueblos riberaños hasta la desembocadura del río Magdalena, contaminación que continúa hasta el punto final entregándola al mar Caribe. Hoy debe abordarse el debate y las razones por las cuales la petarca no debe trasladarse a Charquito como son. Primero, allí pueden ser depuradas, descontaminadas y saneadas el 100% de las aguas del río Bogotá, tanto las aguas hervidas de Bogotá conducidas por los intersectores como las que van por el cauce del mismo río. Primero, presenta costos de operación de costo mínimo, cumpliendo así el requisito de la Ley 142 de Servicios Públicos para que puedan ser incorporadas en las tarifas a cargo y sufragadas por los usuarios. Tercero, estando allí se logra el saneamiento ambiental y cero contaminaciones para beneficio de las poblaciones de la provincia del Tequendama, a partir de las compuertas de Alicachín, así como la restauración plena del salto del Tequendama. Cuarto, estando la planta en Charquito, se evita la afectación a la hacienda Canoas, al patrimonio e interés cultural del parque arqueológico y a la calidad de vida de los habitantes del área urbana de Soacha, en la otra margen del río Bogotá. Quinto, se promueve e incide para que Ingeza asuma el enorme pasivo ambiental y adopte los correctivos en la restauración del envase del Muña. También en Charquito puede acoplar el 100% del efuente de la PETAR al sistema de generación eléctrica, obtener el lucro por una actividad industrial sin la necesidad de hacerlo con dineros públicos. Fueron innumerables los hechizos del ingeniero Hernando Robles Villa advirtiendo los desafueros y proponiendo las soluciones al saneamiento del río Bogotá. Nos parece pertinente, en el marco de esta comisión accidental, de ordenamiento y gestión del río Bogotá, del Consejo de Bogotá, a acuditar, redactados de su puño en el año 2015, el resumen ejecutivo y el escrito para la rueda de prensa a propósito de la demanda del recurso extraordinario de revisión de la sentencia Villamizar-Belilla sobre el río Bogotá, escrita por él y radicada ante el Consejo de Estado. Permíteme un minuto, por favor. Asimismo, nos permitimos solicitar al Consejo de Bogotá, a través de esta comisión, primero, reafirmar de manera integral y explícita la obligación de todas las autoridades, muy especialmente la CART con jurisdicción, en el distrito capital y el territorio del departamento de Cundinamarca, la gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de Bogotá y de todos los municipios de Cuenca de respetar y hacer respetar las leyes colombianas de los recursos naturales y el medio ambiente a partir del Código Nacional de los Recursos Naturales de 1974 y el Decreto 2857 de 1981 sobre Cuencas Hidrográficas. Ya voy terminando. Los artículos 79, 80 y 82 de la Constitución Política sobre Derechos Colectivos y del Ambiente y la Ley 99 del Sistema Nacional Ambiental, en particular el artículo 31 sobre las funciones de las corporaciones autónomas regionales. Nos preocupan y protestamos las frecuentes y reincidentes violaciones normativas de las autoridades en la cuenta del río Bogotá y en muchas subcuentas de sus ríos y quebradas tributarias o la pasividad frente a las violaciones por parte de otros actores. Segundo, recordar que la Alcaldía Mayor de Bogotá es miembro principal del Consejo Directivo y de la CAR y que son funciones del director general, artículo 29.2, comillas, cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo y artículo 29.11, comillas, presentar al Consejo Directivo los informes que les sean solicitados sobre la ejecución de los planes y programas de la corporación, así como sobre su situación financiera de acuerdo con los estatutos. Tercero, reafirmar la Ley 99, artículo 30, objeto de las corporaciones regionales, abro comillas, todas las corporaciones autónomas regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición. Recordamos que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible es miembro del Consejo de la CAR. Algunos grupos tienen una noción equivocada de la autonomía de las corporaciones, olvidando que están obligados por la legislación y la autoridad nacional. Cuarto, considerar que uno de los asuntos del río Bogotá que más tiempo y recursos técnicos y económicos ha consumido son las plantas de tratamiento de aguas residuales, como se quieran llamarlas, conocidas como PETAR. Varios billones suman hasta ahora. Las primeras tratan de 1994. Muchas han sido construidas en los municipios, muchas no han funcionado, otras funcionaron, pero se dañaron por falta de mantenimiento. Algunas han sido pagadas, pero no han sido instaladas. Algunos hablan del cartel de las plantas. Distintas contralorías y procuradurías han hecho informes, algunas han promulgado sanciones. Las más grandes, como es las de esperar, están en Bogotá y obviamente ameritan la atención del Consejo Distrital por su función y por su costo. Estas PETARES bogotanas son dos. Una casi lleva 20 años de planificación y construcción. Se anuncia su operación en el 2021, que es la PETAR Salite. La otra, muy controvertida por lo grande y costosa y resultados inciertos. Está siendo diseñada con miraja construcción y funcionamiento entre el 2021 y el 2026. Pensamos que el asunto de plantas de tratamiento de aguas amerita y necesita un detenido examen del Consejo de Bogotá, examen hacia atrás, es decir, auditoría histórica y examen hacia adelante, es decir, revisión técnica de planes para no reincidir en fracasos y sobre costos. Y finalizo ahí. Gracias por la paciencia. Es algo que hay que voltear a mirar como ciudadanos. No vemos que las aguas del río Bogotá efectivamente estén saneadas. Ya el fallo del magistrado Belilla cumple seis años y lo que hemos visto es el destrozo de la ronda natural del río. Y lo más doloroso, yo vivo en Cajicá y es muy triste que esté planeada continuar la adecuación hidráulica que es destrozar la ronda natural hasta Seixquilé. Y me pregunto si eso lo vamos a permitir y ustedes como Consejo de Bogotá deben llamar a rendir cuentas pero no carreta ni informe, sino por qué está violando la CAR su esencia de protección del medio ambiente. Ya algunas de las personas que me han antecedido han hablado y expuesto técnicamente la importancia de lo que es el río y su función ecológica para el presente y el futuro. Entonces, yo os invito a que se tengan en cuenta todas estas aportes de la ciudadanía que es la que vive el deterioro del territorio en el cual vivimos. Mil gracias y perdonen el tiempo utilizado. Muchísimas gracias. Gracias. Queremos agradecer al colectivo del ingeniero Hernando Robles Villa a su memoria, a su legado, pues que hoy nos comparte esta importante reflexión. Decirles que es muy interesante que ustedes puedan acceder. Se encuentran también las memorias de lo que fue la primera y segunda sesión. han habido importantes reflexiones en torno a la necesidad de un cambio de paradigma. Dejar esta mirada institucional, antropocéntrica, un poco anclada en el río visto como un canal y pasar a una mirada socio-ecosistémica. Y en ese sentido valoramos mucho la presencia de las organizaciones que hoy enriquecen este informe con sus experiencias, miradas, investigaciones y aportes. No se olviden de compartirnos sus presentaciones al correo que está aquí con el numeral Pacto por el Agua, también a través de redes sociales mandarnos sus preguntas. Quiero saber si se encuentra resuelto el problema técnico de Somos Uno. para que haga la presentación, ¿se encuentra la señorita Laura Peña? Sí, aquí estoy, realmente aún no he podido resolver el tema de la presentación. Me tendría que volver a conectar desde otro computador, pero igual, pues, tengo dos posibilidades. Uno, o hablarle sin mostrarle la presentación, o que me den unos minutos más para poder conectarme desde el otro computador. Tranquila, tranquila, tómate el tiempo. Entonces, ¿se encuentra presente también Asamblea Sur? ¿Se encuentra aquí el señor Javier Reyes? Sí, ¿me oíste? Fue como muy largo. Bueno. ¿Se encuentra Asamblea Sur? No, pues, yo no lo veo conectado. ¿Por qué se encuentra en la cuenta media, Jorge Ángel? Varios de nuestros invitados están desde el páramo y no han logrado la conexión hoy. Bueno, vamos a esperar que puedan resolver. También tenemos hoy, parece, dificultades técnicas. ¿Qué pasa si el consejo de Cuenca Media se encuentra presente? Bueno, alguna organización que se encuentre presente y que tenga su presentación, y tiene la palabra. Bueno, quiero compartir con ustedes un poco las conclusiones de lo que fue, la sesión pasada, lo cual tuvo la participación muy importante. Entonces, el día jueves 27 de agosto, se convocó lo que fue la segunda sesión de la Comisión Accidental de Ordenamiento y Gestión del Río Bogotá, la cual coordino con la presencia de los equipos de apoyo normativo del honorable concejal Carlos Fernando Galán, la honorable concejala María Victoria Vargas, la honorable concejal María Fernanda Rojas y el honorable concejal Celio Nieves. En esa sesión se hicieron presentes representantes de las entidades distritales que se citaron, estuvo la Secretaría Distrital de Planeación, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, UAEPS, y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, IDGER, y representante de las entidades y academias invitadas. También la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa y Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, la Contraloría General de la República, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, la Contraloría de Bogotá, la Dirección de Estudios Económicos y Política Pública, la Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales, la Personería de Bogotá, la Personería Delegada para la Protección del Ambiente, Asuntos Agrarios y Rurales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, y el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Se determinó en esa sesión como propósito de establecer los efectos de la acción antrópica sobre los ecosistemas asociados a la cuenca del río Bogotá y sobre los habitantes de su radio de influencia, en el marco de un análisis sociopolítico de estos efectos. Por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, la ponencia se centró en la determinación del proceso de regionalización de Bogotá y la presencia del río Bogotá como el elemento estructurador de la estructura ecológica principal, marco en el cual emergen los principales instrumentos de planeación del sistema hídrico, los poncas, aplicados tanto al río Bogotá como a sus actuales afluentes, ríos Humapaz, Guayuriba, etc. La web expresó la necesidad de un sistema de tratamiento de lixiviados asociados al relleno sanitario Doña Juana, situación confirmada por la Contraloría de Bogotá como la mayor fuente de contaminación sobre el río Bogotá, con más de 50 millones de litros contaminantes vertidos al cauce. Para la Contraloría, el río ya no es un problema de conciencia ciudadana. Sino la incapacidad del Estado de hacer cumplir a los diversos actores sus obligaciones ambientales y sociales. Por su parte, el IRIGER señaló los crecientes niveles de riesgos a los cuales está sometida la cuenca y la posibilidad de un manejo efectivo a través de la protección por riesgo, de los cuales la experiencia de Bosa es un buen ejemplo. Para la personería delegada, para el sector hábitat, el principal problema del río son y han sido los vertimentos industriales, de las cuales el 30% es aportado por el Doña Juana. La personería señala públicamente que la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá no ha respondido con información confiable, solicitada para la elaboración de la respectiva veeduría al cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que a través de su Dirección de Gestión Integral del Recurso Ídico, preside el Consejo Estratégico del Río Bogotá, señaló que de las 21 órdenes señaladas por la sentencia, nueve son permanentes y doce ya han sido cumplidas. Minambiente aporta como forma de participación la modalidad de plataformas colaborativas anticipadas como metas del Plan de Desarrollo Nacional, ocho de las cuales se articulan a las inversiones en pro de las cuencas. Finalmente, el Ministerio afirma que las medidas no bastan para solucionar la problemática del río Bogotá si a estas inversiones no se agregan programas educativos eficaces. La importante presencia de la academia en la sesión se vio reflejada en principio por las opiniones del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional Cede Bogotá para quien el problema del río es de concepción. Se le ha considerado como un canal, no como un ecosistema. Desconocimiento de las funciones ecológicas del río que vendría acompañada por una ausencia de procesos de apropiación social, de restauración paisajística y ecológica. Por su parte, el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes propuso que las soluciones para el río Bogotá y para cualquier otro cuerpo de agua de correntía se aborden de arriba hacia abajo, es decir, desde la fuente. En segundo lugar, el profesor Luis Alejandro Camacho aseguró que las cuentas entre las inversiones realizadas en la PETAR y su capacidad efectiva de tratamiento no cuadran, es decir, que la inversión no tendría el impacto promedio. La próxima y última sesión que es la que estamos desarrollando el día de hoy es necesaria, donde se escucharán las infaltables voces de las comunidades y organizaciones sociales acerca de las afectaciones de la situación del río Bogotá sobre su hábitat y de las capacidades que tienen las comunidades de aportar a la mejoría del cuerpo de agua más importante de la ciudad y la región. Queremos agradecer el día de hoy a las organizaciones que están presentes, a los concejales que igual integran esta comisión. Se encuentran aquí presentes los asesores de los distintos concejales, Alejandro Torres, asesor de la concejala María Victoria Vargas, Juan Montoya, concejala de Mafa y Rojas. También están aquí los equipos de la doctora María Clara Torres, concejal Celio Yvito Nieves, Alejandro Torres, asesor del concejal Carlos Fernando Galán. Queremos... Ya está lista Laura Peña, a ti, gracias. Animarlos a que nos compartan la importante mirada de las comunidades y conocer también la propuesta de la Hidrópolis, que de lugar se va a encontrar con muchas de sus iniciativas. Entonces, ya estamos listos. Quería compartirles, invitar a compartir los contenidos, socializarlos, y que para el otro año, en el Día del Río Bogotá, podamos entre todos generar una gran movilización social en la defensa de los derechos del río. Vamos a estarles compartiendo no solamente el informe, sino a que nos unamos en torno a la defensa de nuestro río. Ya lo están haciendo en otros territorios y creemos que nosotros no podemos quedarnos al mar. Tiene la palabra, entonces, Somos Uno, la señorita Laura. Está listo Somos Uno y está por conectarse Fundación Río Bogotá y el Consejo de Cuenca Media. Esperemos que lo logren. Adelante, Laura. Listo, muchas gracias. Me avisan, ya estoy tratando, me avisan cuando ya estén viendo, por favor. ¿Ya ven? Hola, hola. Te escuchamos, pero aún no se ve. Está compartiendo, está cargando. Ah, ok. Bueno, pues yo me voy presentando. Mucho gusto que me aportó los inconvenientes que tuvimos. Pero bueno, aquí estamos. Mi nombre es Laura Peña. Yo hago parte de una organización comunitaria, educativa, ambiental, de la calidad negativa que se llama Somos Uno. ¿Ya está viendo la pantalla? Todavía no. No, no, no se ve. Tienes que seleccionar lo que vas a compartir. Sí, no, ahí ya la seleccione. Pues sí, veo que está cargando. Voy a seguir. Dale. Ya, ya voy. Bueno, nosotros estamos ubicados en la localidad de Engatua. Ya, ya voy. Justamente al lado del humedal más grande de Bogotá, que como ustedes saben es el Tío Uyes, al lado del río Bogotá, del río Neu, que es el mismo. Y también aquí compartimos todo este territorio con el humedal jauque. Comenzar compartiéndoles que nosotros vemos el río como el ser más sagrado, el importante para nosotros como ciudad, como comunidad. Vemos al río en torno al cual nosotros nos organizamos como comunidad. Bueno, resulta que nosotros justamente vivimos al lado de uno de los proyectos que está enmarcado dentro del megaproyecto de descontaminación del río Bogotá. ¿A qué me refiero? A la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales. Nosotros iniciamos nuestro proceso de tejido, obeduría y organización comunitaria en torno a estos ecosistemas desde el año 2015, año en el que nosotros empezamos a descubrir nuestro territorio, a caminarlo, y nos damos cuenta que vivimos al lado de un gran ecosistema y al momento en que nosotros nos vamos a descubrir el territorio que tenemos al lado de nuestra casa. Nos vamos a invitar a través de los medios de comunicación que todo este ecosistema va a desaparecer por la ampliación de la petarsa litre. Así es como nosotros iniciamos todo nuestro proceso de veeduría, de empezar a acercarnos un poco al río Bogotá, saber qué está pasando con él, generarnos que hay una sentencia que ordena su descontaminación y demás. Entonces, el proceso no fue fácil, no fue para nada agradable para nosotros como comunidad, porque lo primero que nos damos cuenta es que nos suplantaron. Cuando nos enteramos del proyecto, nos tuvimos que dar cuenta de algo muy malo, muy negativo, para que en Bogotá ya es la suplencia. En este momento ya tienen nombre, ya tienen reconocimiento y entonces ellas se dedican, o en este caso fue así, pues a aprobar proyectos ambientales aun cuando... ...participar e incidir es la comunidad directamente aledaña. Cuando nosotros nos dimos cuenta, ya todo estaba firmado. Entonces, digamos que... ¿Qué estaba firmado? La desaparición de todo el ecosistema donde actualmente se está ampliando la petarsa litre. En la sentencia del río Bogotá, y esa es una de las críticas que nosotros tenemos a la sentencia, es que desconocen los territorios, o al menos podemos decir desde nuestra experiencia con la petarsa litre, y es que desconocen los territorios donde van a imputar los proyectos. Si ustedes leen la sentencia del río Bogotá, dicen que el lugar donde se va a ampliar la petarsa litre es una zona de pastizales. Punto final. Cuando eso no es así. La zona donde se amplió la petarsa litre, según entidades como lo que en su momento fue el DAMA, la Secretaría de Ambiente, e incluso... ...algunas... ...algunas... ...algunas comunidades... ...algunas comunidades... ...han dicho, uno, que es la inundación del río Bogotá, dos, que es remanente de la humedad y tres, que tiene características de humedad. Sin embargo, en la sentencia se dice que solamente una zona de pastizales y ya. Este ecosistema siempre ha existido. Sin embargo, del año 65 al 85, una parte de todo este territorio donde actualmente se está ejecutando el proyecto fue usado como uno de los botaderos a cielo abierto de la ciudad de Bogotá, que era el basurero El Cortijo. Funcionó durante 20 años. En el año 85 lo cierran y 30 años después, más de 30 años después, la naturaleza sola hace un proceso de restauración propia, de resiliencia, y se consolida de nuevo todo un ecosistema que aparte de todo, como no estaba reconocido legalmente y digamos que la gente en general no sabía que existía, pues era muy salvaje. Entonces, tú entrabas a ese ecosistema y de inmediato te encontrabas con un montón de garzas, búhos, patos canadienses, se veían por montones, comadrejas, arigüeyas, en fin. Sin embargo, desaparece casi la totalidad de este ecosistema. se taló un bosque de más de 3.000 árboles no solamente para ampliar la petarza litre, sino para construir un parque metropolitano. Un parque que, desgraciadamente, no es 100% ecológico, sino que más bien tiene una parte de recreación activa, óigase bien, donde antes había todo un ecosistema, ahora tiene una parte de recreación activa donde todavía tenemos incertidumbre sobre, por ejemplo, las iluminarias que van a poner, teniendo en cuenta que esto hace parte de la estructura ecológica principal, donde sabemos que van a meter un montón de canchas sintéticas, canchas que, digamos, que se convierten en un grave, en una grave amenaza para la salud de, tanto de los seres humanos como del río Bogotá, como de las especies que viven a través, en él, y que, digamos, andan y este es su corredor ecológico. A nosotros hay algo que nos preocupa mucho y que fue por lo que peleamos, pero, pues, evidentemente, este es un proyecto gigante donde se mueven muchos intereses, donde hay mucha plata de por medio y, pues, fue muy poco lo que pudimos hacer. Adelanto, les adelanto, por ejemplo, que gracias a la presión ciudadana, porque ejercimos, los que nos conocen que están acá, saben que ejercimos una presión, mejor dicho, de todas las maneras posibles, y lo único que logramos fue que la Petar modificara sus diseños y dejara el humedal que es el que ustedes están viendo en pantalla, que no sé si lo están viendo, esperaría que sí, ese es el humedal. No, Laura, no hemos estado viendo la presentación, si me la puedes enviar por cualquier medio, sería maravilloso. No, no sé, mira. Si quieres, me la pasas al correo o al WhatsApp, igual continúa y vamos concluyendo, pero, pues, podría poner la presentación también. No, es que son como son fotografías, me tocó improvisar un poco, no es una presentación como tal, pero, pero, pues, bueno, voy a seguir para no cortarme. Ya, ahora sí se ve, muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya lo vieron? Sí, ahora sí estamos viendo las fotos, la segunda, tercera foto. Muy bien, este es nuestro logo, este es el humedal Tío Aguches, aquí pueden ver el río Neuque, el río Neuque es su nombre original, significa siempre pariente, el otro nombre es el río Salido, río Juan Amarillo, y este es el humedal del cual les estaba hablando, es el humedal que pudimos salvar gracias a toda la presión comunitaria y que la PETAR tuvo que modificar sus diseños y digamos que lo pudimos salvar, hasta el momento ha sido el único logro que nosotros hemos tenido. Algo que nos preocupa mucho es por ejemplo qué va a pasar cuando la PETAR entre en operación teniendo en cuenta que tiene una cercanía con algunos conjuntos muy estrecha, está a menos de 150 metros de la comunidad. Yo no sé si ustedes saben de casos en otros países donde se han presentado digamos que calamidades a la salud de varias comunidades que viven al lado de grandes PETAR entonces esto es algo que de una vez lo dejo dicho importante que las personas los concejales y demás personas pues lo tengan muy presente porque eso es algo que solamente vamos a poder saber en el momento en el que la PETAR entre a operar. Su operación como ya lo estaba diciendo la concejala a ti es altamente costosa realmente no es un sistema que vaya a devolverle la vida al río Bogotá porque pretende tratarlo a mitad del camino y no desde la fuente que era lo que ya ahorita estaban compartiendo digamos nosotros como ya les contaba desarrollamos un proceso de veeduría muy grande y de oposición y a nosotros y a otra organización de la comunidad nos pusieron unas medidas cautelares pedidas por el exdirector de la CAR y dadas por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar supuestamente dijeron que tenían un audio en el que se daban cuenta que tanto somos uno como la otra organización estábamos organizando un motín en contra de la PETAR a nosotros al día de hoy no nos han quitado esas medidas cautelares y nunca nos han mostrado el audio con el que supuestamente aprueban que estábamos organizando esto en contra algo que también es muy preocupante es que se están agarrando de la sentencia del río para para fortalecer para se me va la palabra en este momento para apoyar para aprobar obras que están deteriorando en este momento la estructura ecológica principal como lo es el tema de las obras sobre el humedal Javoque y sobre el humedal Tibabulles de hecho la magistrada Nelly Yolanda Villamizar estuvo aquí recorriendo una obra de un parque que no entendemos qué relación tiene directa con la descontaminación del río Bogotá entonces de verdad que es muy preocupante que se estén apoyando en esta sentencia para justificar obras que están deteriorando la estructura ecológica principal esas obras violan el POD el plan de manejo ambiental los permisos de ocupación de cauce en fin aquí ya entro ya cierro digamos con la problemática muy en general y entro a hablar un poco sobre cuáles han sido nuestras apuestas más allá de hacer la veduría y las denuncias que aquí les estoy presentando las imágenes que les estoy compartiendo en este momento tiene que ver con un proyecto que todavía estamos desarrollando que le llamamos río Bogotá universos paralelos en los que nosotros a través del diseño el collage del arte mostramos un poco cuáles son esos dos universos en los que el río Bogotá actualmente digamos se mueve lo que se sigue viendo la misma fotografía mostramos el el aún se está viendo la misma fotografía tendrías que bajar las fotos para poder ver las siguientes están viendo en este momento cuál te estás viendo la pantalla es como se sigue viendo la tercera no vemos las otras imágenes a un solo parece que ya se ha conectado voy a volverme a meter ¿ya ven aquí la otra imagen? sí bueno creo ahora sí vemos las imágenes ok está muy linda esta imagen de Croac exacto entonces la idea es un poco desde la también motivar un poco el pensamiento crítico y reflexivo en la comunidad y que nos pensemos desde el río Bogotá en qué universo estamos nosotros sentados ¿sí? y qué universo estamos nosotros apoyando entonces bueno esto para mostrarles algunos de los aportes estos son ya el universo huapucha huepucha que plantea pues lo que les digo las diversas realidades del río Bogotá o funce ese es un nombre originario obviamente todo el proceso de veeduría al apetar salitre nosotros pensamos que el río Bogotá no se va a descontaminar hasta que tratemos el problema de verdad desde la fuente entonces en este sentido nosotros hemos venido trabajando en generar una cultura que cuida el agua desde la casa primero desde su conciencia desde su espíritu desde su ser y desde ahí entendemos que bueno si yo me baño pues lo mínimo que tengo que hacer es usar un jabón ecológico una crema dental ecológica un shampoo ecológico y así entonces digamos esta es una fotografía de un taller de jabones ecológicos que hicimos con uno de los colegios cercanos a estos ecosistemas investigaciones y talleres de análisis de la calidad del agua ya en este momento donde nosotros vivimos en Ciudadela con subsidio tenemos un proceso de compostaje de residuos orgánicos utilizamos una tecnología que se llama paca digestora y pues estamos evitando contaminar el agua y disminuir toda la contaminación que se genera desde el botadero Doña Juana actualmente tenemos una afluencia promedio de 90 familias de la comunidad que están evitando que todos sus residuos orgánicos lleguen a Doña Juana y más bien los están compostando con nosotros sabiendo que esto será el futuro abono de todo el proceso hueltero que tenemos en el barrio que es otra de las apuestas que tenemos aquí generando la cultura del reciclaje invitando a la gente a reciclar el aceite a hacer eco ladrillos o eco botellas obviamente las caminatas son algo fundamental que nosotros hacemos y es llevar a la gente al territorio porque pues nadie defiende lo que no conoce entonces digamos que eso ha sido fundamental en lo que nosotros hemos realizado también hemos citado mucho y digamos que propendemos mucho por lo que es la organización territorial las asambleas comunitarias las movilizaciones realmente han sido determinantes yo creo que si no hubiera sido por toda la movilización tan digamos en marcha como a través de redes sociales quizás la peta nunca hubiera cambiado sus diseños y hubiera salvaguardado esta humedad para nosotros proteger el río también es proteger los humedales porque los humedales pues son quienes nutren también esa columna vertebral esa vena principal aquí fotografías de las actividades esto pues lo sacamos de la página de la PETAR donde se muestra un poco cuál ha sido todo este proceso actualmente nosotros estamos en una mesa de diálogo con la gente de la PETAR y con la CAR con la CAR y con los consorcios que conforman la PETAR salite seguimos en nuestro proceso de peduría con ellos pues digamos que ya hemos realizado un proceso de como de sanación un poco de esa relación tan tensa que hubo entre nosotros a nosotros también se nos violó nuestro desastre realmente nos nos desprestigiaron mucho en medios masivos de comunicación pero pues nuestro trabajo constante ha hecho que esas mismas organizaciones e instituciones que tanto hablaron mal de nosotros hoy en día reconozcan nuestro trabajo y se sienten con nosotros en una misma mesa reconociéndonos mutuamente como actores políticos importantes para la descontaminación del río bogotá y pues ahí seguimos ahorita ya la PETAR está en pruebas y pues ahí nos iremos contando también qué va pasando pero pues realmente quede claro que nosotros no podemos como comunidad sentarnos esperar a que el gobierno nos solucione los problemas cuando vemos que muchas veces solamente los agrandan nosotros como organización hemos decidido tomar las viendas de nuestro territorio y poner un poco de orden a todo este pues pelote en el que nos encontramos como sociedad muchísimas gracias ya luego pues podremos enviarles información un poco más detallada y hacemos unas peticiones muy concretas a los concejales uno nos parece muy importante que se haga un reconocimiento del patrimonio arqueológico en torno al río bogotá esto todavía no se ha realizado y es fundamental para mantener también la memoria ancestral de nuestros territorios también nos gustaría por ejemplo que se descentralizará la estrategia de contaminar el río bogotá y nos gustaría que yo volvía siempre si alguien la agarra y la la ejecuta y es que nos gustaría un proyecto de ley por ejemplo que obligara que toda nueva construcción tenga su propio sistema de tratamiento de aguas y no tengamos que esperar que una gran petar supuestamente nos solucione el problema cuando sabemos que no va a ser así entonces es que si de aquí en adelante se crea un conjunto nuevo ese conjunto debe tener su propio sistema de tratamiento de aguas edificio su propio y todos vamos entregando limpiecita al agua así como el agua nos llega a nosotros y importantísimo también que nos ayuden con el reconocimiento de todos los comunidades de Bogotá son muchísimos los que aún no están reconocidos y eso la sentencia del río Bogotá lo dice pero no se ejecuta a veces esa sentencia se usa más para unas cosas que para otras y que nos tengan en cuenta las comunidades me gusta mucho que nos abran la invitación realmente si vemos actualmente algunas personas algunos personajes políticos queriendo hacer cosas diferentes así que cuenten con nosotros con nuestro apoyo porque realmente si queremos una Bogotá una ciudad un país un planeta que entienda que la vida el agua y los ecosistemas es lo primero porque eso es nuestra vida y nuestra salud y muchas gracias a todos por escucharme no no queremos agradecer a Laura Peña por su valentía. Creo que es el valor de las generaciones que deben tomar las decisiones vitales en nuestro país. Al colectivo Somos Uno por sus aportes. Igualmente, nos parece fundamental las garantías para la defensa del derecho a un ambiente sano. También hemos mirado el asunto de la salud pública, la necesidad de mirar desde una perspectiva eco-epidemiológica. La sanación del río Bogotá es un asunto de salud pública, un asunto prioritario y, por supuesto, un giro ético. Es hora de replantear la relación agua-ciudad. Para ello, pues, venimos de la mano de las comunidades construyendo la propuesta de una hidrópolis, una visión de ciudad-región que se ordena y se gestiona en torno al ciclo natural del agua, el sistema hídrico, que es la base del sustento de la estructura ecológica principal regional. Queremos darle la palabra también a Miguel Gil, que nos acompaña y nos honra hoy con su presencia. Fundación del río Bogotá. ¿Se encuentra aquí presente? Sí, sí, sí. Ya aquí estoy. Perfecto. Entonces, bienvenidos sus aportes a la Comisión Accidental de Ordenamiento y Gestión del río Bogotá, del Consejo de Nuestra Ciudad. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Gil y soy el director de una ONG que se llama Fundación Río Bogotá. Zeta, le pusimos ahí la cetita. Y trabajo en la recuperación o como en el conocimiento del río Bogotá desde ya hace varios años. Empecé con una organización que se llama El Verde Vivo y por allá en el año 96 y en el año 97 hicimos las primeras expediciones por el río Bogotá. No sé si me están escuchando alguien que me diga si me está escuchando. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, perfecto. Yo estoy en un punto donde tengo mala señal, entonces si activo la imagen se me va la señal y no pude cargar la presentación. Entonces, les presento mis excusas porque cuando hice la prueba todo me funcionó, pero ahorita no me funciona. El internet no está como tan bueno. Entonces, pues he escuchado algunas presentaciones, la presentación de su merced, concejal a ti. Y pues todos creemos que el río tiene las posibilidades de que sea recuperado. He escuchado también que todos sabemos que la entidad encargada de hacer la administración del río, pues obviamente es la CAR. Y he sido bastante contradictor de esta organización. Pero sí sé que la CAR y algunos miembros del consejo directivo están actualmente haciendo pues como su trabajo exigiéndole a la entidad que trabaje con el tema de la espectralidad y que se implanten programas de tecnología para hacer un seguimiento y un control apropiado en el río Bogotá. Para eso está un proyecto que se llama CIRRIO y el proyecto PESCARE-Consejala. Entonces, sería muy bueno que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de pedirle a la CAR que nos haga la presentación de estos programas, de estos proyectos y que nos presenten pues como los resultados que ellos tienen. Porque estos programas y estos proyectos que están desarrollando pues se ven que primero que cuestan mucho dinero para la entidad y que pues de todas formas tienen que mostrar los resultados que se están llevando a cabo. Están trabajando en la cuenca alta con este proyecto de CIRRIO y sé que están haciendo un monitoreo del manejo de la ronda y de los vertimientos que le están llegando al río Bogotá. Y con el proyecto PESCARE están haciendo también pues como el tema del control y monitoreo de la cuenca baja, perdón, de la cuenca media. Ahí cerca también como la planta de tratamiento del salitre. Pero sería bueno que nosotros, pues la sociedad civil, conociéramos realmente en qué consiste ese proyecto, ese trabajo que están desarrollando allí. Porque se cuentan con cámaras de alta resolución, tienen drones de vigilancia, que estas cámaras permiten también hacer pues como la caracterización de los vertimientos que le llegan al río. Entonces se tiene en tiempo real que le está llegando al río, que clase de agentes contaminantes le están llegando al río y pues nosotros sí le estamos exigiendo a la cara un poco de cosas que desconocemos que ellos están haciendo. Pero que abran esa información, la muestren a la sociedad y que realmente nos digan en qué condiciones se encuentran las aguas del río Bogotá. Y que nos expliquen realmente qué es lo que están haciendo con el proyecto del parque lineal y la adecuación del cauce del río, que es también pues para el control de las avenidas del río, pues para controlar las inundaciones, ¿no? Sobre todo a raíz de lo que sucedió en el 2010 y en el 2011. Entonces nosotros desde la Fundación Río Bogotá y junto con la Avedoría de los Recursos Sagrados, hemos pues también estado metidos con el tema del monitoreo del río Tunjuelo, para el cual nosotros en junio aproximadamente hicimos una denuncia que están haciendo un relleno con los escombros que sacan del basurero o del botadero Doña Juana y están rellenando ahí al lado del cementerio Serafín que hay sobre la boya acá, detrás del portal de Usme. Y no ha pasado nada. Y es una afectación que directamente la está ocasionando la UAES, pues que son los que están manejando este tema del río Tunjuelo y del botadero Doña Juana. Entonces hicimos la denuncia, se les pidió un poco de información y los derechos de petición y todo eso que se realiza y pues hasta el día de hoy no ha pasado nada. Lo mismo en la calle 153, arriba a la séptima, con la intervención que le están haciendo a los cerros, a las canteras, y tampoco pasa nada. Hicimos también la denuncia de lo que está sucediendo con el humedal de la tingua y tampoco pasa nada. Entonces estas afectaciones que nosotros desde la sociedad civil estamos denunciando y estamos invitando también a las entidades que se apersonen de estas afectaciones que le están haciendo al río porque está pasando eso aquí en Bogotá, en la capital del país, en Bogotá, que lleva el nombre del río Bogotá. Y no pasa nada. Entonces sí sería bueno saber realmente cuáles son las entidades que están encargadas de administrar el río porque lo que he escuchado a todos los compañeros es que realmente nosotros sí conocemos las condiciones en las que se encuentra el río, pero no sabemos realmente quién es el responsable de tomar alguna decisión, tomar cartas en el asunto, en las condiciones para saber qué es lo que sucede con el río Bogotá. Yo navego el río Bogotá desde el año 96. Yo creo que fui el primero con mis amigos en hacer la expedición oficial que la hicimos en septiembre de 1997. Y pusimos en el escenario público el estado en el que se encuentra el río Bogotá. Y desde el año 96, porque desde el año 96 estoy haciéndole investigación o el conocimiento o recorrer el río Bogotá y no pasa nada. Igual. Ese proyecto del parque lineal, pues sí, muy bueno. Que hagan la adecuación del cauce para controlar las crecientes y todo. Pero lo que estaba diciendo la compañera Laura, que se está trabajando en un tema de descontaminación del río, en la mitad del río, pero lo que realmente se debe hacer es parar la contaminación. ¿Qué tan eficiente es esa planta de tratamiento que están construyendo? Si no se para de contaminar, pues se va a seguir contaminando. ¿Cuáles son las entidades encargadas? ¿Quién controla a los controladores? ¿Quiénes son los encargados de decirles a las entidades lo que le está pasando al río? Yo no he visto que metan, como dicen por ahí, al primero a la cárcel por estar envenenando el río Bogotá. Es que las aguas del río Bogotá no están contaminadas. Están es envenenadas. No hay vida en el río Bogotá. Si ustedes miran los estudios fisico-químicos de la caracterización que le hacen a la calidad del río Bogotá, antes de salir de Bogotá, es de lo peor. Eso ya no es agua, porque no tiene ni oxígeno. Y así las entregamos nosotros al departamento, a Cundinamarca. Y les entregamos ese problema. Obviamente no recibimos el río en unas condiciones las mejores, pero nosotros, como bogotanos, sí las empeoramos. Y no es aquí darnos golpes de pecho y que somos los que lo envenenamos y todo ese cuento. No. Sino es qué se hace en el tema de la ley y cómo se ponen en cintura a las entidades, a las organizaciones, a los constructores, a los que voltean la tierra, a los que invaden los humedales, a los que invaden el río, y no pasa nada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, desde la sociedad civil, para que nos escuchen? Pero para que pase algo, porque no pasa nada. Llevo más de 20 años navegando y caminando el río. Y el río se ha cambiado, pero para peor. Cada vez está más contaminado, más sucio, más envenenado. Más invadida la ronda, más construcciones y conjuntos, condominios de todos los estratos cerca a la ronda del río. Y no pasa nada. Entonces, la pregunta es al Consejo, al Consejo de Bogotá. ¿Qué medidas se van a tomar para que nosotros realmente tengamos como algo esperanzador sobre el río? Porque no es solamente construir plantas de tratamiento. Es parar la contaminación. Es identificar a los que voltean la tierra, porque cambian el uso del suelo, invaden las rondas, rellenan los humedales, construyen condominios, conjuntos, parqueaderos, como lo que está sucediendo en el humedal de la tingua, que invadieron el humedal. Actualmente lo están rellenando de escombros, actualmente lo están invadiendo cada vez más, lo están desapareciendo para construir allí un parqueadero. Y esto está sucediendo hoy en día a los ojos de las autoridades del Distrito Capital. Lo mismo está sucediendo en el río Tunjuelo, de lo que yo les acabo de decir. Es decir, invaden la ronda del río, la rellenan con escombros y eso lo está haciendo una entidad del distrito. Entonces, ¿dónde están los funcionarios que son encargados de hacer esa clase de controles? Y esa clase de funciones que son las que obligan a estas entidades del Estado a defender y a preservar los recursos naturales. Entonces, es muy desalentador saber que a los ojos de la sociedad se están realizando esas cosas y que son algunas entidades oficiales las que lo están haciendo. Entonces, pues, no sé si desde aquí invitar a la CAR, invitar a la Secretaría de Ambiente del Distrito, a la Secretaría de Ambiente de la Gobernación y que nos muestren los trabajos, los proyectos que realmente ellos están actualmente desarrollando. Porque, pues, desde afuera, sí los podemos atacar, cuestionar, tener nuestras diferencias, pero no están mostrando lo que está sucediendo. Si realmente la ampliación de la planta de tratamiento del salitre es algo que va a permitir que las aguas del río, pues, sirvan para algo. Porque actualmente las aguas del río Bogotá no están siendo tratadas. Tratan las aguas del río salitre. Las tratan y después sí las dejan correr para que caigan al río Bogotá. Pero las aguas del río Bogotá no las están tratando. ¡Ninguna! Las plantas de tratamiento de los diferentes municipios a lo largo del río son eficientes. ¿Son para usos domésticos? ¿Son para usos industriales? ¿Qué clase de tratamiento le están haciendo a las aguas que llegan a estas plantas de tratamiento de los diferentes municipios? En Cajicá nosotros detectamos que las, perdón, en Tocanticipá, que las aguas de algunas industrias llegaban directamente a la planta de tratamiento de Tocanticipá y lo denunciamos. Y nos mamaron gallo un poconón de tiempo para que pudieran detectar realmente quién eran las empresas que estaban haciendo su vertimiento a las plantas de tratamiento. Porque estas plantas de tratamiento son para uso doméstico. Los industriales tienen que responsabilizarse de sus desechos, de sus desperdicios. Entonces, si nosotros desde la sociedad civil informamos, denunciamos y hablamos al respecto, porque las organizaciones, las entidades oficiales, pues no hacen nada. Entonces, es poder empezar a poner en cintura y buscar la forma de saber quién controla a los controladores, repito, y que las empresas que están trabajando en estos temas de recuperación del río, pues también muestren sus resultados. Y invitar a todas estas personas a hacer algunas, no sé, mesas de trabajo, qué sé yo, no sé, y que muestren realmente los resultados de los trabajos que están actualmente desarrollando. Y, pues sobre todo, buscar la forma de informarle a la gente, a las personas del común, educarlas, buscarla, no sé, esto son campañas de comunicación y que toda la gente, sobre todo nosotros los bogotanos, pero esto es una información como para todos, todos los del planeta, es informarles que toda la basura, o todo lo que nos sobra a nosotros en nuestros hogares, si lo disponemos inadecuadamente, va a terminar, en este caso en el río Bogotá, en los humedales, pero no está llegando todo a los rellenos sanitarios, y, pues trabajar en los temas del reciclaje, pero sobre todo informarle a la gente que el mal uso de los sifones es lo que tiene, en este caso, los ríos de Bogotá y al río Bogotá en las condiciones en las que se encuentran. Y dejar de llamar caños a los ríos, que son los que atraviesan desde los cerros orientales y desembocan al río Bogotá, pero, pues, desafortunadamente, todo lo que nos sobra lo botamos. Algunas personas lo botan a la calle y todo llega por las alcantarillas al río. No sé si me escucharon en el correto. Sí, queremos agradecerle a Miguel Jí, de la Fundación Río Bogotá, recordarle a todas las organizaciones que la información que nos compartan será parte integral del informe que estamos preparando, que es muy importante que estén las miradas de las comunidades y también la participación de las comunidades en la construcción de las alternativas. Queremos colocar esta Comisión Accidental de Ordenamiento y Gestión del Río Bogotá del Consejo del Distrito Capital en una escucha activa de la participación ciudadana. Entonces, vamos a continuar. Tenemos inscritos al señor Jorge Ángel del Consejo de Cuenca Media y también a Liliana Boucher. Entonces, tiene la palabra, hasta por diez minutos, el señor Jorge Ángel del Consejo de la Cuenca Media del río Bogotá. Buenas noches. Agradezco la invitación a esta teleconferencia. Me parece que tratar el tema del río Bogotá implica unir muchísimas fuerzas, pero fundamentalmente implica vincular a las comunidades como actores activos realmente dentro de este proceso. En el último periodo del Consejo de Cuenca, se trató de buscar que, como tal, el Consejo tuviera una participación no meramente consultiva, como está hasta este momento estatuido. ¿Por qué eso de dejar en la práctica sin voz a las comunidades? Eso es en la práctica burlar, de alguna manera, la base social que participa. Y en el Consejo de Cuenca se ven reflejados prácticamente todos los actores de la cuenca, tanto de la cuenca media, la cuenca alta, como la cuenca baja. Si ese Consejo de Cuenca no tiene una posibilidad real de que su voz sea decisoria de alguna manera y sea tenida en cuenta para la toma de decisiones, todo lo que hacemos será en vano. Lo que refería el compañero que anteriormente participó me parece que está en toda la razón. Se llevan años y años en una lucha y absolutamente la institucionalidad siempre es de oídos sordos porque funcionan en torno a los compromisos que con los actores que son los que contaminan o depredan el territorio tienen. En el Consejo de Cuenca están participando, por un lado, las organizaciones ambientales del territorio. Por otro lado, están participando los constructores. Por otro lado, están participando las alcaldías, la gobernación. La alcaldía como tal de Bogotá tiene representación. Y otra serie de organizaciones que tienen ahí que ver con el ordenamiento del territorio. Y es, me parece a mí, el punto eje desde donde se podría buscar la inflexión de este proceso criminal, porque no tiene otra manera de llamarse como la institucionalidad en su conjunto ha manejado el río. Me parece que hacia allá hay que orientar fundamentalmente el trabajo a que el Consejo de Cuenca, por un lado, tenga mayor representatividad de la comunidad, de las organizaciones sociales del territorio y, por otro lado, sea un ente realmente que haga parte de la decisión de la institucionalidad. Eso está en manos de la CAR y está en manos del Ministerio del Ambiente. Pero en ninguna de las dos instituciones ha existido la voluntad para poderle dar un poco, al menos, de dientes a esta estructura. Entonces, la gente se cansa. Las organizaciones, cada día, luchando, haciendo planteamientos, se ven frustradas en sus intenciones y en su trabajo y se pierde el tiempo. Y esa es la manera como logran que finalmente la gente deje de trabajar por este proceso. Me parece que eso es lo fundamental. Hay que mirar ciertamente con mucho más profundidad cada uno de los procesos que hacen parte de la recuperación de la cuenca y de la recuperación del río. El río no se recupera solamente con tratamiento de aguas, pero es fundamental que el tratamiento de aguas que se haga sea eficiente y efectivo. El año antepasado, en un informe que se hizo, prácticamente ninguna de las plantas de tratamiento que habían sido instaladas en los municipios con anuencia de la propia CAR, cumplían con la norma y, por lo tanto, eran ineficientes. Es decir, que la plata se estaba gastando de una manera inoficiosa. Aparte de los procesos de corrupción que, por supuesto, se presentan en todos estos procesos. Entonces, me parece que hay que mirar cómo se unen todos estos procesos que tienen que ver con la recuperación del río desde las propias quebradas, desde los propios afluentes que tiene el río Bogotá. Porque es desde allá, desde donde se comienza el proceso de recuperación. A partir de ahí, si tenemos procesos tecnológicos unidos con procesos de restauración ambiental de cada una de esas micro cuencas y de cada uno de esos afluentes que tiene, es como se va a lograr definitivamente la recuperación del río. Si no miramos allá, hacia las micro cuencas, no vamos a tener nunca un río sin contaminación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Jorge Ángel, representante de la Cuenca Media del río Bogotá. Queremos, pues, invitarlos a que se animen a que toda la gente que ha participado históricamente en la defensa del río Bogotá, en el marco de lo que será la ley orgánica para la región metropolitana, podamos hacer una convergencia ética en el marco de la crisis civilizatoria que estamos afrontando, que coloca en cuestión los sistemas de producción, la cultura consumista que nos lleva a este quiebre civilizatorio, que es la pandemia que estamos viviendo. El tema de Bogotá hoy es un tema sanitario, de crisis sanitaria, de salud pública. Entonces, creo que es el momento de tomar decisiones vitales y desde ese punto de vista creemos que los aportes que tiene que hacer la comunidad, tanto la recuperación de su lugar como ciudadanos, como habitantes de este territorio, es crucial. Quiero decir que veo con preocupación cómo cada vez el enfoque de los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, van siendo reemplazados por categorías como usuarios. Entonces, la empresa de acueducto alcantarillado, más que ciudadanos y habitantes de un territorio, se relaciona con sus entornos y sus habitantes en su condición de usuarios. Y creo que esto implica hacer una evaluación de cara a lo que ha sido más de 30 años de recetas de una tecnocracia internacional con intereses en nuestros territorios que, como vemos, el río Bogotá es el reflejo del impacto de esas medidas de esas visiones que hoy hacen crisis. Y entonces, pues, quiero darle paso a la intervención a Buccelli para concluyendo lo que será. Pregunta que hizo la relatoría, aquí se encuentra el doctor Mauricio Puello Bedoya, quien apoya la coordinación técnica de esta comisión accidental, Juan Sebastián Acosta, quien coordina el área de los derechos de la naturaleza y estará en contacto con las diferentes organizaciones, Lina, Julián y los equipos de los demás concejales que hacen parte de la comisión accidental. Nos hemos repartido el trabajo, todo está siendo grabado. igualmente está la plataforma del Consejo de Bogotá, es una sesión virtual, si estaríamos, pues, en otras condiciones, estaríamos en el recinto del Consejo de Bogotá. Gracias también al equipo de comunicaciones que, como siempre, está comunicándole a la ciudadanía. Los invitamos también a darle retuit a ese trabajo. he visto también el esfuerzo de síntesis de poder transmitir las ideas principales de nuestros invitados que enriquecen la labor del Consejo de Bogotá. Un reconocimiento para todos nuestros colectivos que creo que desde su proceso son para nosotros locales esos arraigos, esa red de comunidades del lago alrededor del río que tenemos que ir haciendo una incidencia para transformar esta visión obsoleta para mí que la institucionalidad tiene de nuestros cuerpos de agua y de nuestros ríos como actores del río Bogotá. Entonces, tiene la palabra Liliana, que nos honra que también haga parte de este pacto por el agua. Liliana, ¿te encuentras aquí presente? Bueno, creo que Liliana o no se pudo conectar o tiene dificultades, queremos darle nuestros sinceros agradecimientos a todos los colectivos, procesos ambientales, organizaciones que el día de hoy se unen desde sus experiencias, desde sus trabajos a la Comisión Accidental de Ordenamiento y Gestión del Río Bogotá de cara a lo que será el debate sobre el plan de ordenamiento territorial y también el área metropolitana. Queremos también proponerles que trabajemos conjuntamente en una incidencia para que no le demos más la espalda a nuestro principal actor de la región. El futuro de Bogotá región depende de la sanidad de nuestro río Bogotá, entonces somos gotas de un mismo río. Muchas gracias a todos los equipos de apoyo normativo, a los concejales Celio Nieves, coordinador de la bancada ambiental del Consejo de Bogotá, a la doctora María Victoria Vargas, a la concejala María Fernanda Rojas y a Carlos Fernando Galán, presidente del Consejo de Bogotá y a todos nuestros invitados del día de hoy. Quedamos atentos a que vía correo nos puedan hacer llegar la infonal. Sabemos que el tiempo es limitado, pero ha sido para nosotros enriquecedor los aportes que nos han hecho y es para hemos por su pues esto haciéndolos parte integral, pero también diciendo que ustedes son los actores más importantes del río y que es necesario que avancemos en un marco de gobernanza y en una institucionalidad que respete a la ciudadanía y sus derechos y por supuesto los derechos del río Bogotá. Muchísimas gracias a todos. Damos por concluida la sesión el día de hoy. Muy amables que tengan una muy buena noche. Pacto por el agua Bogotá. Muchas gracias gracias a ti y gracias a todos. Gracias Juan Sebastián.